es Battlegrounds en esencia puedes arriesgar, y el riesgo puede salir muy bien te puede salir una eliza que venía muy bien a tempo, terminar de subir al 6 al turno siguiente y te acabas montándola con Poetetis yo que sé, caso ideal, ¿vale? pero también te puede salir Batman y lloras, y ya está a mí me gusta jugar muy risky así que conlleva estas cosas hay gente que te juega más tempo que juega más tranquilo, que sus partidas son mira, hago aquí un triple del 3, aquí un triple del 4 aquí un triple del 5, lo que sea y vas clando poquito a poquito, nunca va a ganar el lobby porque hay gente que los que se están jugando más y encuentran los mismos dos turnos antes, pues evidentemente, ese tío va a ser mucho más favorito pero tienes más cerca el top 3, por ejemplo a mí me gusta jugar mucho más agresivo que conlleva que también, pues oye, puedes sacar el top 1 pero puedes sacar el top 8 qué buen inicio esto, hombre, con este héroe se juega siempre esto es inicio, hace poquito hemos subido a Youtube con esto espantagón piratas ahora mismo, es que claro qué roto estaba espantagón bueno, y qué roto estaba espantagón también con el demonio 1-1 aunque en este caso no hay demonio y qué roto estaba también con la economía con el 4-3 y con bueno, con el 4-3 de economía con la naga que era un 2-1 vaya ok entonces ya harán muchos top 1 esta temporada y los llevamos pero también nos hemos comido algún top 8 también nos hemos comido unos cuantos top 8 un cuento tan viejo como el tiempo tengo dudas de si es subir o no podría subir comprando una o podría comprar una y moneda vamos a no perder esta ronda vamos a comprar una y moneda pero es que la vuelta porque nos ha comprado otro 1 le ganas siempre da igual todo no te rayes mucho pide cachorro y ya está podría haber cogido la moneda y la he quitado vale, para el hongo pero bueno, aquí es de pues no tengo claro que sea subir siempre a la vuelta subía por 0 podría comprar 2 no tengo claro que sea subir siempre pero bueno mínimo empatar le empatas siempre eso sí pero bueno tampoco había muy buena tienda esto está bien esta tienda sí que es muy buena podríamos seguir subiendo ya sabéis que aquí jugamos sin demasiado miedo al éxito la otra opción sería hechizo y ganso que queda muy bien también el tema es que aquí Toki me gana si subo volvemos a encontrarnos Harry Potter que se mueran los que hacen top 4 no quiere subir Toki pues yo no voy a subir tampoco es que me cascan ya he jugado demasiado agresivo quizá la partida anterior voy a jugar esta un poquito más calmado está bien vale seguimos vamos a la vuelta por más y Johnny muchísimas gracias por la suscripción tío por los 8 mesazos muchas 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 gracias no pero no está mal por ejemplo yo cuando doy torneos juego también a hacer top 4 o sea hay veces hay contestos en los que yo también juego a hacer top 4 pero bueno en general y el ladder sobre todo me gusta jugar me gusta jugar fuerte este turno bastante que no he subido el anterior la duda es si subíamos el anterior o este este turno ya subimos pues casi siempre voy a subir primero y voy a comprar hechizo no me gusta la tienda sé que esto tampoco me va a gustar pero yo que sé si me da este doble es que esta tienda es absurdamente mala así que subo y descuento bueno voy a tirar esto antes no va a salir nada mejor obviamente pero bueno por los órdenes y el 1-4 para tirarle HP vamos a decir que preferimos la economía vale pues si a ver se lo está planteando oye Gary no se podía jugar hombre si poderse jugar el 1-4 y te empiezo a tirarle HP ay Rilac no lo sé no lo sé te sale luego un curva un Rilac te sale un no sé qué pues será hasta bien no lo sé no lo sé ya cada uno con sus drogas ya eso cada uno como lo vea pero bueno me pareció un poquito droga normalmente te quedas compras 1-2 no lo sé creo que es poco ambicioso ¿no? ir a por el 1-4 creo que prefiero subir al 4 al 5 o al 6 con el apoyo al pirata ya depende del tier en el que quieras jugar y vamos viendo sale un explorador o algo así de locos todavía mejor vale qué greedy este señor y qué bien para mí que esté greedyando qué feliz soy cuando me enfrento a un tipo greedy va con doble que llevará que llevará que 7 llevará este tío tendrá algo que ver hostias ya hay muerto pues yo puedo subir pero esto lo tengo que comprar o sea si queréis puedo subir pero esto tiene que ser comprado de hecho voy a subir seguro pero el 8-8 hay que comprarlo o sea es innegociable el 8-8 nos viene de locos ¿qué te quitas para comprar el 8-8? alguno dirá el pirata si el pirata ya cumplió pero si a la vuelta no te toca grito vas con el culo al aire el taunt lo mata bueno lo mata mata uno de las dos partes por así decir se pone a snipear uno de los pollitos bueno si imagino que el pirata vamos a dejar el pirata por miedo a no encontrar grito y vamos a quitar el taunt vamos a quitar el perrete igual era el perrete igual vale más un taunt 2-1 que un perrete esta esta o esta me parecían las tres aceptables opciones válidas y si ganamos quizás subimos es que me interesa mucho estar en la zona del muerto si ganamos y no nos dan muerto quizás subimos si ganamos y no nos dan muerto subimos seguro y ganar pues espero ganar porque considero que voy tempo y empezamos con los traes raros el trae los chochos ha sido raro 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 vale me va a servir respiro 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 el primer trae de ese muy malo o muy raro vamos a decir vale no me dan muerto me cago en esto no se piquea vamos a ver que tal las bestias guarras congelo otro chocho ahora lo valoro que lo tengo que pensar con más calma hay una parte de mi que le gustaría que le pegaran estoy montando una compotempo que es terrible teniendo en cuenta que hay muerto se congela otro chocho si que es muy bueno vamos a ver si vamos a congelarlo y vamos a congelarlo y vamos a subir a por pollitos vale vamos a congelarlo y vamos a subir a por pollitos y vamos a ver que tal se da no lo se no tengo ni idea vamos a ir poquito a poquito viendo que tal se da pero subes a por pollitos incluso quizá a goldring después del buffo no lo se es que las bestias como nerfearon las bestias tempo y han mejorado las bestias a valor no se hasta que punto las bestias a valor son jugables el tema de goldring y tal bueno a valor a tier 6 vamos a decir a combo eso está tener esto rápido desde luego es buenísimo y este doble me parece mejor que el doble del 8-8 tampoco mucho mejor ese doble es que el doble del 8-8 está haciendo que aunque no sea doble mejore mucho vamos a subir seguro vamos a subir seguro ok voy a echarle la HP antes de subir y bestias pues puede ser la raza más de sinergia con este héroe salvo la parte de Rilla que no es la que estamos jugando pero bueno la vida quizá planteable este doble por el cachorro yo creo que es mejor aunque a tiempo sea peor antes no había nadie llegar al top 1-2 con bestias si era tan poco pues yo la verdad que no puedo no puedo decir lo contrario yo la verdad que no puedo decir lo contrario hacer top 1-2 antes con bestias era casi impensable era súper fácil hacer top 3-top 4 estaba súper roto para conseguir top 3-top 4 pero súper mal para conseguir top 1-top 2 y ahora se supone que lo han intentado arreglar para conseguir top 1-top 2 pues bufando la parte del goldring y tal y el otosari también lo han bufado no sé qué han bufado han bufado unas cuantas pero claro a la vez han nerfeado al pollo que era lo mejor que había tempo entonces es como rarete no lo sé vamos a ir viendo buena mano para el balatro que balatro el héroe victorioso parecía invencible vale y veis como vamos buscando absolutamente todo o sea sobre todo este que es permanente es una barbaridad y vamos súper bien de tempo claro la gente está agrediendo yo que sé estoy jugando la compoté un poco en muerto pero bueno la vida igual subimos 6 yo que sé mirad el punto no sé no sé si es play subir 6 es que la play es encontrar el pajaro azul por ahora la play sería no sé tampoco sé si es play encontrar el pajaro azul yo creo que hay que subir por el tempo vale hay que subir porque el escorpión nos da muchísimo tiempo cuidado que aquí se puede morir gente ya mierda y me dan a mi la obligación de echarle pues no subo voy a echarle voy a intentar echar a este tío voy a intentar explicarle encima no se toca el triple que evidentemente es relevante o podría haberlo seído que el tuzazo transiciono hay mucho de transicionar para dejarlo permanentes y todo eso yo creo que es play y el titus es buenísimo también dios que rayada tío doble que el tuz hace porro a la vuelta intentamos transicionar todo vale la colocación no es buena tenía que haber adelantado los 8-8 pero bueno vamos a intentar matarle si os fijáis he intentado cerrar pues con las mejores fichas a tempo que tenía pero a la vuelta voy a hacer una transición tengo ahí el titus tengo el keltuzad tengo el dragón ya es simplemente montar la compo de keltuzad con titus y eso y me hubiese gustado oye quizá intentarlo de las bestias con un goldring pero el goldring mi prima el pajaro azul mi prima y todo mi prima así que lo siento usted se va a para el lobby los demás seguimos jugando que le ha tocado ah el de los cochinos muy bueno se va a ir para el lobby pero muy bien y esto quizá te lo dejes en la compo final ahora veremos me gustaría me gustaría demasiadas cosas aquí que se vayan muriendo que ya que ya no hay excusa del muerto un buen grito de batalla para esto estaría bien no puedo piquear pegilla no puedo piquear esto tampoco escúchate esto si que está bien ¿no? esperad la gente que sabe jugar al juego Dracari está bien ¿no? no irónicamente porque como es dos veces la misma y no renace ni nada Dracari pasta compo da igual me río porque me lo paso muy bien y voy a piquear dobletitos el A2 creo que no dragones rollo tal y cosa estarían bien para poder sellar estadísticas y bufara aquí también estaría bien también vale vamos a ir haciendo cositas que barbaridad esto se puede viendo Bran está muy bien con este héroe pero no nosotros estamos jugando con este héroe o bestias o no muertos necesito muchas cosas aún o sea es gracioso lo que estoy haciendo pero no es bueno es gracioso pero no es bueno lo que estoy haciendo vamos a ir así vale chicos no sé si podía haber piqueado Fireix no sé si debía haber piqueado Fireix incluso es que esto es permanente esto que estamos haciendo o sea lo que ocurre durante el combate es permanente esto es complicado el pollo se tiene que ir a la vuelta hay porro hay porro está bien teniendo en cuenta que estamos transicionando no pero pasadle a otros también coño no sé que en todos los mismos vale esto queda muy bien ese trate queda muy bien vale ese queda mal este queda bien me sirve me sirve el empate vale teniendo en cuenta que estamos marcándonos una transición de una compo a otra totalmente distinta pues me sirve lo que acabamos de hacer me sirve el resultado esto lo voy a piquear para echar HP un poquito por dar valor al HP también y el próximo que se tendría que ir seguramente es este armadura para estar si no te arrepientas de lo que no te tienes que arrepentir HP aquí que sé que voy a llegar a sacar algo mejor pero lo había pues la verdad que era fácil sacar algo mejor hay algún 6 que realmente sea bueno con esto que estoy haciendo no no lo hay es tripletitus más 2 más 3 si fuese más 3 más 2 quizá lo piquearía más 3 más 3 esto sí que lo voy a piquear es que necesito dar ataque aquí tío es que el ataque que pasa aquí es ataque para toda la mesa luego la verdad que me pica ¿qué lleva? un escudito algún área algo así estaría te voy a piquear el Faerix ya pasé antes de él y lo voy a piquear el Faerix y a la vuelta que se va a ir no sé la vuelta dio tirado pero sí que sé que voy a piquear el Faerix es que el Faerix me gusta con esta compo y sé que tampoco hay tantas invocaciones por ahora pero bueno ya lo sabrá digo yo yo que sé esto es un jaleo esto es un jaleo porque claro quiero este triple quiero este triple quiero la bestia esta que es mi mejor ficha es la que más quiero que se vaya obviamente porque no tiene sentido en la compo a la vuelta se va a tener que ir casi siempre pero es que es mi mejor ficha hostia tío la otra opción de que no se vaya es hacer tripletitus y te la puedes colar un turno más pero claro entre más se quede también más opciones de que pillen unos buffos que no quieres que pille bla 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 Faerix me gusta o no me disgusta mucho el tema es que no vaya a la bestia eres muy bueno muy bien no ha ido ni una a la bestia vale no pasa nada por uno vale muy bien un buffillo a la bestia solo es que la bestia es la ficha que te quieres quitar lo que quieres que se cicle lo demás y necesitas meter más ataques hay invocaciones nos duelen porque generamos ataques pero invocaciones nos duelen generamos ataques pero no tenemos ni aries ni escudos suficientes para ganar a este tío y eso que tenemos la bestia que tiene culo ahora que no tengamos la bestia que no tenemos culo ok hacerlos traer de izquierda a derecha no suele ser una buena idea ese es un buen trabe coño ese que acabo de pegar ha sido un buen trabe el anterior me refiero pues igual llegamos ah igual no igual no está bien me sirve nada que objetar está bien podríamos haber llegado con un poquito de magia pero bueno mira te pega 7 sobrevive que se está jugando a morir y tú sigues bien de vida tranquilito eh que llevan javaspines nagas no muertos no muertos nada no voy a picar nada a kare 1-1 no me esto sí esto siempre esto es súper bueno fuera de coñas pasas duplicas casi el buffo es súper bueno el tema es que soy consciente de que la bestia hay que quitarla escúchate y esto no pero esto no te lo vas a piquear no creo no 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 roleamos es demasiado greedy es pasarse voy a cargar la bestia eso sí ya veré con qué cierro podría cerrar con este no es del todo malo creo que no hay problema en cerrar con ese joder lo de cargarme la bestia muy bueno esto no es piqueable mi eliz es silibad y voy a cerrar con silibad porque porque es interesante cerrar con silibad normalmente sé que está eso ahí pero tampoco la gran ficha es cierto y esto tampoco estaba mal del todo bueno hay cositas no lo sé vamos a ver qué tal vale decidió cerrar el greedy sé que nunca me echan obviamente de esta si no pues menudo porro y todo lo que sea que silibad no pille bufos está muy bien todo lo que sea que silibad no pille bufos o casi bufos está muy bien vale vamos escarrando ataques tema de los juegos nos juegan invocaciones este tío no tiene invocaciones así que bien así que bien si el tío de enfrente no tiene invocaciones bien si el tío de enfrente tiene invocaciones ya miras tú los titus con 8 de culo cómo van a aguantar las invocaciones seguimos sin áreas seguimos sin escudos si apareciera área pirata me la he saltado pero no la he visto y si han aparecido escudos pues bueno he visto una sindoro una sindorei si no la he visto pero digamos que tampoco es la gran cosa está bien pero vamos y ya está y el duplica es casi el bufo estoy contento de haber leído bien la transición creo que lo hemos hecho bien vamos a piquear nada si nada para los dos bufos que pueda dar mira y esto también es que todo lo que sea del ataque al dragón lo quiero I like it I like it por ejemplo voy a subir así hasta lo huevo de estar en el 5 no he encontrado una mierda de fichas de 5 me la van a dar en el 6 esto no está mal no de hecho se piquea de hecho esto se piquea siempre y se pone un tal ataque entre ellos lo voy a piquear y voy a cerrar el tema el tema es el tema el tema es que voy a cerrar con eso y que ya no sé de qué me iría a lo siguiente ese es un poquito el tema que la próxima ficha a la que me voy pues es difícil de ver y algo de eso por el fireys tampoco estaría del todo mal ese es el tema ¿no? que ahora hay que ver de qué te vas si no te sale un triple yo creo que no te vas de nada o sea que literalmente hasta que no te sale triple no sales que se den ataque los dragones entre ellos creo que es algo muy bueno que se vayan dando ataque sobre todo pues sea el triple obviamente ¿vale? vale está bien y que fireys haya pillado ataque también está muy bien es que no sé de qué me falta ataque para llegar a este fijaos que tengo ataques me falta para llegar a este creo a ver no todo tan claro invocaciones encima me cago en jodidas tanto igual si las invocaciones se llegaba las invocaciones son relevantes es que son muy relevantes tiene 600 de ataque yo creo que si le llegaba si las invocaciones te gana por las invocaciones te gana por los 3-3 me cago en mi puta vida si los 3-3 no me gana el cabrón este a ver el top 4 es casi asegurado estando a 16 de vida de hecho tampoco ya no nos podíamos morir este turno venga top 4 asegurado venga pues ya está libero la mesa de una y aquí hay que pensar muy bien que vamos a meter java spines ay pero java spines estira con invocaciones invocaciones son nuestro counter eso está clarísimo esto es lo que tú quieres que sea y le piqueas bruja zarza es que va con invocaciones el cabrón este va a mitad java spines pero va a mitad eliza y lleva invocaciones no es bruja zarza nunca ahora veré como lo hago necesito invocaciones yo también seguramente jope esto mola mucho piquealo y ya cierrarás ahora con lo que puedas coño este claro este tiene 80 este es el que pones ahora de hecho lo que salga en el roll lo piqueamos lo mejor que haya me cago en mi putísima vida es la opción es la opción cagada vale la opción que hemos disculpad la opción que hemos elegido es la opción cagada pero la vida la vida la vida la vida a veces tengo que jugar la opción cagada si pilla ataques igual hasta me lo quedo es que es un escudo divino 180 es que es que claro son permanentes esos ataques ahora hay que quitar un 180 de escudo divino vale no tiene mucha invocación bueno si si tiene los caballitos si tiene no ya no había fijado los caballitos son terribles el piratillo no es mucho y luego tiene escudos divinos también creo que va a ser letal esto a ver eso se reloquea eso es muy bueno que se reloquee pero igualmente los escudos es que resetea escudos divinos no es que tenga escudos divinos es que los resetea es demasiado counter creo es que esto te quita un escudo divino la mierda eso de nuevo y el se los va poniendo es gg es gg siempre y eso también te puedo quitar escudo divino no lo hace que viene de locos pero nada es gg está bien es que tiene un ping pong que te jode justo es justo counter vale o sea el resetear escudos divinos tiene invocaciones es justo lo que te hace counter se entiende gg me hubiese gustado que si mueres uno conmigo vale que pena que pena porque y fijaos que es una compo rara la demo es como que no no se juega nada o no se juega mucho pero justo contra nosotros nos hace daño el que esté ahí reseteando oscuritos y todo eso el tracker no sé por qué se raya ahora con que cuando quedan menos de 4 el límite de daño sigue siendo 15 pero no claro pero eso es algo con lo que antes no se rayaba pero no sé ahora se raya con eso el pobre tracker pero sí evidentemente nos podían echar obviamente así que nada let's go una más a ver qué tal pero lo que me raya es que yo entiendo que el tracker se raye con alguna nueva interacción pero lo que se está rayando ahí es que quedamos 4 o menos no sé igual es por el modo duos no lo sé no lo sé si tendrá algo que ver con el modo duos porque el modo duos es como hasta que quedan dos equipos no lo sé una más está bien o sea esta partida top 4 duele porque con esto se podía llegar a ganar el lobby pero a la vez entiendes que la compo no sé no está mal con esto se ganan lobbies simplemente tocó un tío y te hacía counters ya está ese tío te reventaba te jodes putada te jodes no hay mucha más historia un baldomero a ver qué nos echan venga un baldomero a ver qué nos echan chicos a ver si nos queda algo chulo ¿vale? a ver si queda algo bonito el baldomerito está bien 6,1 el objetivo de hoy repito 6,5 todo lo que sea cerrar hoy en 6,5 en una partida buena prácticamente te plantas ahí pero hay que sacarla todo lo que sea cerrar hoy en 6,5 estamos de puta madre sería de loquitos esos 500 puntos por noche así hasta que lleguemos a 8 luego a partir de 8 sí que empezará ya lo que es el el trabajo duro sí es súper 2023 esa compo ¿verdad? pero bueno no conseguíamos pasar lo defendía bien el cabrón con esa compo son tan malos los que hay pero son tan malos también los que va a haber pero mira yo me divierto con esto y ya que son casi los mismos seguimos diría que son prácticamente los mismos que había en la otra tienda lo que pasa es que podías elegir pero bueno entre elegir entre cabeza hueca relajado y mi prima la que está por ahí pues repito no me no me importa mucho cuál coger con este vas a perder casi siempre pero también es verdad que luego si necesitas curvar pues miras no puedo tener esta ficha para poder comprar dos no me planteo seguir en el 1 me están doliendo mis ojos de ver tanta tienda del 1 ya como para plantearme seguir él también ha subido lleva elementales nos gana siempre verdad sí porque esto lo mejoraron esto antes sea un 3-1 pero es un 3-2 además que llevar el de grita batalla entiendo manzana y doble plan sin fisuras el de manzana y doble es un plan el plan que necesitamos el de manzana y doble que troll repelain ok volvemos a encontrarnos carri potter a ver no hay curva para lo cual es bueno tener esto ok es doble elemental sin entender yo mucho este juego es doble elemental jugando este antes queda más uno más uno este solo pillaría una de salud así que entendido que mejor este antes y la vida la vida la vida la vida vamos a jugar así vale chicos doble elemental y lucas muchas gracias lucas neo si serás nuestro amigo siempre te llevaremos en el corazón vale ok 3 a 4 4 la vida hay que hacerse fuerte con el gato porque estamos sufriendo bastante en las tiendas no es que sean malas es que son las que son y no tienes el cheque no tenía ficha somos de turno 4 sin tener ficha vale pues por el motivo de la ficha ya no es buen motivo pero si que es buen motivo por el tema de wow ya ha subido vamos a subir creo la otra play ya ya sé que quieres que suba pero igual no debo subir igual viene pegar 7 voy a hacerla así es un poquito greedy es casi más greedy que subir con eso os digo todo ya estás mal de la cabeza cuando haces una play que no es subir y es más greedy que la de subir vale y no fuimos de una no ganamos ni una quedamos octavos curva tres en tres perdiendo todo literal 2022 esa cada partida un año más para atrás está bien es lo que tiene Juan el Pozo si no querías perder nada Juan el Pozo perdiendo toda la noche otra vez me naciono ando rezándole a vos pa' mejorarlo otra vez oye y el acceso al muerto como cojones será el acceso al muerto me cago en la hostia curioso curioso en plan bien curioso en plan curioso de bueno vale bien oye haciéndonos fuertes como si nada ¿vale? podríamos estar optando por los cochinos estoy optando más por el tema de los elementales también porque creo que me están viniendo más o yo que sé qué pero bueno curioso fuerte ya como queréis llamarlo 33 38 lo malo es que probablemente si ganamos esta salimos del del top 3 por la cola que es el que tiene acceso al muerto bueno pues mira mira el doble lado positivo si perdemos pues por lo menos tenemos la opción fuerte de que nos den el muerto después de tres turnos en la zona baja y si ganamos pues hemos ganado así que es como que todo es positivo aquí vamos a perder vaya bichos lleva mira que considero que voy decente pero vaya bichos lleva este señor vamos a empatar de loco los trades lleva bicharracos vale y seguimos esa zona del muerto vale 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 empatamos y nos dan muerto vamos a subirle y podría cambiar esta por alguna en la tienda vamos a rolear vamos a rolear un poquito es que eh era role joder era rolear era rolear ya lo dije yo que íbamos a rolear vamos a ver yo creo que se hace un 5 creo que con Maldomero es calentarse un 6 creo que se hace un 5 este turno a ver otro tiene que pillar el magma y hacerlo bueno si quizá mejor pillar el magma y hacerlo a la vuelta tampoco vamos a rayarnos demasiado está bien ya le das más 1 más 1 xd y a la vuelta haces el triple y ya piensas si quieres meterte a la cerita o no yo creo que no te metes nunca a la cerita creo que la cerita no no tiene sentido no a cerita no tiene sentido justo a cerita no es en esta compo es en la compo de buffar tiendas pero aquí estás jugando a la compo de buffar tu propia mesa y este doble tampoco lo que seguro que si quieres es el triple este doble a ver no sé es que no es tan mal porque buffar buffan bastante vamos a ver que sale en el triple y en función de eso decidimos en función de lo que sale en el triple tomamos la decisión vamos terceros pasa que subir es porro subir es mucho porro vamos a hacer un 5 si te sale una roca rocara y vuelas esto no está nada mal con esto que estamos jugando lo que pasa es que si pillas matriarca quizá pillas a cerita eso es lo que pasa que ahora sí que hay una justificación para la cerita voy a pillar matriarca me parece mejor que las otras hostia tío si que existe chilito la tenemos por aquí puesta con una música que quizá reconozcas hombre queda limpio compras doble esto es un doble es elemental y buffa con esto la cerita pues mira y que acabas con el hechizo que algo hace vale entonces creo que algo de sentido tiene primero juegas esta porque prefieres que se bufe esto en caso de que tires esto y sé que esto gana una salud pero xd y obviamente repito el motivo por el que juegas a cerita es por este por el triple que te ha tocado vaya es el que te abre un poquito las puertas a jugar a cerita si no no tendría mucho sentido o ningún sentido voy a abrir con este de bumper está bien creo si la roca roquera es tier 6 pero no llegaba vale era primero hechizo hechizo de que no se está bien seguimos así esto me va a dar dos hechizos puede no no puede que tres está bien dos la verdad que dos mierdas pero bueno y seguimos entre a cerita y comprar otro elemento mental pero da lo mismo no o sea por bufar este bueno sí o sea o sea sí y no vale o sea si lo decís por bufar este pues xd si hay otro motivo me pierdo pero si lo decís por el más uno más uno este pues sí 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 claramente es superior si hubiésemos bufado el más uno más uno aquí o sea esto es como el hp de caeltas sí te puedes fijar en él lo puedes asumir que es una basura y que no va a ningún lado digamos que no son las decisiones más trascendentales de los turnos si lo decís por este si lo decís por otra cosa me la he perdido basura todo lo que hay aquí ahora sí voy a subir si es necesario no hago el triple este turno igual vendo acerita igual vendo acerita y mira lo que ya me bufa bufa está pero me da mucha pena hacer otro 5 vale me da mucha pena hacer otro 5 aquí ahora veré que vendo porque no tengo claro y sí que sé que quiero llegar aquí sí quizá es el magma es la cerita no estoy jugando esa play no estoy jugando la play la verdad o sea lo que haya apoyado bienvenido sea punto se acabó no quiero más líos con la cerita lo que haya pues ya está bien bienvenido sea me gusta vale pero no estoy jugando a cerita la compré como dije por echar un buffillo más y ya está vale lo que estábamos jugando pero totalmente quité está bien asumimos derrota teniendo en cuenta que jugamos sin HP y que hemos subido al 5 pues la verdad que bastante lógico asumir derrota aquí y todo lo que si sacamos yo creo que es fácil no sacarle 3 bien 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 no son hechidos de nuevo demasiado buenos tampoco los peores siempre vamos a matar el otro perfecto maravilloso está bien o sea son hechidos de tier muy bajito todo el rato pero bueno yo que sé algo hacen algo hacen que voy a deciros ir primero en este lobby es raro o no es muy bueno voy a tirarlo antes por si me lo da pues no sé si no sé si es bueno porque te lo llevas sin buffar pero bueno ahí no tienes nada que es más tempo zap o el toro yo diría que zap a mí me gusta más suele resolver mejor y ya que hemos mierdeado pues vamos a levear siempre llego aquí si quiero vale ya que hemos mierdeado pues vamos a levear sí sí que quiero llegar para asegurar un poquito más es que el rol es demasiado juguetón ¿no? o sea estamos todos de acuerdo en que el rol es demasiado juguetón ¿no? en que el rol es como mira tienes esto guárdate el rol para la vuelta sí estoy de acuerdo conmigo el rol es demasiado juguetón zap siempre sale los triples chicos por si alguien no lo sabe ¿vale? en el primer triple por partida ¿vale? que haces del 6 siempre sale zap en el primero ¿vale? si hay no hay razas que hay siempre sale zap ¿vale? pero solo en el primero luego ya te puede salir otras opciones o te puede volver a salir zap pero el primero como que zap siempre se utiliza tiene ese valor dentro del juego de que se te ofrece en el primer triple siempre ¿vale? se acelera que sea así las condiciones que sea si esto da varios sería la hostia si ¿no? siempre da bueno ese y si le vuelven a pagar dos que ya cuestión de nada está directamente hubiese molado un segundo chido pero bueno si no el zap es nada me encanta seguimos chicos hola pues lo voy a hacer no sé buffamos algo y es triple yo que sé tampoco muy feliz de la vida pero no sé ¿lo creo que era? voy a comer esto la verdad que me salvo un hueco en la mesa también la verdad que podrías que me lo ponen en la tienda vamos a rolear esto es muy bueno ya vamos a comer directamente sería fan del viario pero no me iba a cargar está bien está bien esta es la mesa que tenemos por ahora está graciosa ya está ¿vale? chicos está bien es una mesa graciosilla no sé bien correcta aceptable veremos ¿vale? veremos que hacemos con zap a ver zap se va a ir que cojones zap está más cerca de irse que cualquier otra cosa y esto también es bastante guirte esto se queda siempre antes que zap o que este y esto también es x del sangrevil también es una mentira o sea en mi compo lo único que es una realidad es roca roquera y este y necesito el elemental de los roles gratis necesito también pues una doble roca roquera oye por pedir pues no sé la doble roca roquera también vendría de locos y eso pues mira un hechicillo que está bien que cumple ok se muere alguien y nos dan es que tengamos en cuenta eso que nos pueden dar las opciones ahí 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 coño que nos pueden dar cosas de muertos uff esto está decente esto cumple siempre el grito ni tiene grito ni hostias que sí que en algún contexto está bien pero en algún contexto la que te va a dar esta y estos son malísimos todos voy a picar esto por cierre y ya está zap se va para mí esto se va también esto dentro de la compo tiene algo de sentido liroi de cierre tiene algo de sentido roll gratis para ciclar tiene algo de sentido me cago en mi potavia gran tiene que venir gran antes que hay aquí porque le decía pero gran tiene que venir siempre casi siempre mega siempre super siempre gran hay elementales que son demasiado buenos con gran y el magma muslos por ejemplo también es muy bueno con gran hay elementales como este que son muy buenos con gran no puedo meter un jim si eso de cierre pues se acaba el amarillito más dos más dos por otro se acaba el amarillo sin ponernos nerviosos vale chicos de esta no nos echan nunca vamos bien de vida hemos encontrado absolutamente todo diría que hemos encontrado todo lo que veníamos a buscar en este turno oye vale no has encontrado triple roca roquera putada vale pero has encontrado por así decir todas las cosas básicas que venías a buscar este te va a ganar porque va fuerte pero tienes ya escalada vale o sea tienes para jugar al juego tienes las herramientas que antes no tenías tienes cosas básicas te gana porque le sobran estos dos siempre pero bueno no te saca tantísimo en cuanto le quieras te echar un poquito con el hilo y merdas así le podría llegar gana porque vas un poquito a lo que vas que sabes la venís vamos igual soy demasiado optimista pero no veo que me saque tantísimo veo dos fichas de diferencia por así decir muy bien que penita no matar esta porque era lo que nos podía bajar de 15 pero bueno la vida 15 y ya está te quedas a 11 que todavía lo puedo recuperar con la armadura que más vale ya da igual la armadura porque es amor igual era el que ponía gemas no sé si voy a utilizar esto en algún momento un segundito Jim fuera tienes el de los roles ya si joder que puta barbaridad lo vamos a hacer digo yo más que nada por doble roca vale chicos joder que barbaridad más que nada lo vamos a hacer por doble roca un libro y si que te piqueo seamos prácticos juguemos serios vamos el burlo que es una mierda no te puedo piquear eso vale por este turno no vamos a ver por cojoder madre mía me gustaría elemental para hacer triples vamos a ir así este turno vale chicos a la vuelta entramos con doble roca roquera siempre ya veré exactamente que salgo pero creo que el escama aquí es la parte más importante igual no meto doble roca roquera nunca es que quitar un liro y poner una roca roquera a estas alturas la roca la roca como cierre digamos que no tiene mucho valor le puedes echar es super clave a estas alturas cerrar ya con liro y todas estas mierdas no estamos a tiempo de de jugar doble roca yo diría que la roca es a mano hasta que salga triple y no sé si deberíamos forzar este triple siempre esa es mi duda que pena no echarle vale muerto con muerto si que meto roca con muerto meto roca seguro madre mía lo que se ha muerto con muerto meto roca seguro creo que prefiero liro ya esta ficha joder que jaleo cargate un liro y ya está es lo que hay la vida mala suerte un lucky te jodes ay dije meter roca pero si es que no me entra si es que le he pasado mal para quitar una que no que no que no meto la roca que no meto la roca yo no puedo quitar otra segunda ficha aquí joder o no sé hacerlo vale por ciclar unas estadísticas como que se me hace demasiado tarde esto me haría para comerlo venga no puedo quitar nunca el moradito no puedo quitar leroy no puedo quitar es que no quiero quitar el scan joder no puedo quitar el plan obviamente mamá murlock y ese sale gratis pero es que voy con el tiempo ya justito entre comillas buah vale 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 ok ahora todo el que comamos y ya está estoy viendo a ver si saliese un hongo o algo así obviamente de refilón el zap me va a servir vale no es hongo pero me va a servir eso estoy obligado a usarlo el otro no y aquí sí que evidentemente pues no le hace falta cerrar fuerte creo voy a cerrar con esto si me muero pues me muero vale pero voy a cerrar optimista no sé no sé si me muero no voy a meter aquí esto sabéis buah te gana el muerto pues igual sí que tenías que haber metido el scan también contra el muerto que barbaridad y cómo va el otro el otro se va a cargar al que acabo de jugar nosotros contra él rezo porque no sea lethal y ya está nada de hecho le vas a empatar lo cual es bueno ganar de locos no sé imagino me creo los trades el spell qué spell tengo aquí un montón de spell pero creo que esto será mejor que esperasen no sé voy a haber metido esto por tempo esto uff no 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 sé me cago en mi puta vida no sé no lo voy a coger pero igual me estoy equivocando igual me estoy equivocando aquí ya lo voy avisando es que creo que este triple vale demasiado creo que vale demasiado tanto que voy a forzarlo creo en mi opinión vaya al final lo que está ganando aquí es el scam puede que sea un error y vamos si el tío que falta tiene pinta de que va con fichas a las que nosotros nunca vamos a acceder o esa impresión me está dando a mi la partida o sea que el nivel de tamaño de las fichas del rival va a ser exagerado necesito de hecho ahora estoy cagado porque necesito más leroys y xd si voy a hacer eso porque no ahora ya sabiendo que tengo el otro pues imagino que solo por poner el escudo ya queda bien ok y me molaría quitar Bran pero Bran se queda porque todavía tengo un hueco voy a poner esto dios igual no es mejor que el terror cuando tiene cincuenta yo no xd y esto me lo guardé para intentar sacar algún hechizo mejor algún grito de batalla mejor pero no me ha sido grito de batalla este turno alguno elementales alguna mollarda si tengo chance de sobrevivir si bueno si espérate que el tracker se pone borracho tienes que colocar esto más atrás debería poner Bran o Roca tercera eso no es bueno ese veneno ni eso tampoco pues igual si te mueres a ver 16 5 y 4 9 11 si llegas que cabrón está bien está bien o sea en estadísticas no le íbamos a llegar nunca a lo que comentábamos vale tema que aquí lo que querías era scam y ya no había scam por así decir no te ha salido antes has desperdiciado error pues igual haber minusvalorado al scam demasiado o sea y le he intentado dar valor pero igual haber minusvalorado al scam demasiado no lo sé a ver quita un liroi pero es que entonces no puedo jugar el turno pero te quitas Roca te quitas Bran ya bastante que me he quitado una roca que tenía en la mano parada me quitas también a la mesa te quitas Bran es igual en la play no lo sé no lo sé no ha salido la doble naga creo este turno o sea es que no me ha salido nada de scam en este último turno que eso también es una putada con la que no cuentas obviamente y jugar el no muerto de Grenace al de la derecha con Leroy rebona la bruja dorada a Leroy no tiene mucho sentido ¿no? digo yo porque tiene que provocar Leroy entonces es como un poco raro voy a piquear esto a la bruja dorada si a la bruja dorada algo de sentido tiene un golpe le debería sacar casi siempre a la bruja sí sí estaba bien meter eso con la bruja tampoco me parece una locura de play tampoco me parece una locura de play en el punto en el que al final es un hueco que estás ocupando en meter una segunda bruja que bueno que no va a pegar ya como por así tiene el orden que te gustaría porque la primera va a sobrevivir y te le puede ir pegando incluso hasta llevarse de que no cae pegando ni una vez pero bueno no estaba mal no estaba mal no estaba mal haber hecho eso mal desde luego no estaba tampoco me parece una locura o sea repito como al pegar siempre sobrevive la bruja y tienes que esperar a que pase toda la fase de ataque y todo eso sí mejor que zap mejor que zap vamos a comprar dos venga vamos a comprar dos estaba pensando en subir había una parte de mí que estaba pensando en subir e intentar sacar quizá algún hechizo o algo así no estoy subiendo para ganar quiero pensar era casi imposible ganarle al final no había high roll estadística lo suficiente top 2 imagino que está bien y era full scam es que la única opción para ganarle era scam abro debate te podrías haber quitado brano la bruja asumiendo que en estadística ya nunca ibas a llegar porque ibas demasiado tarde ese para mí es el verdadero debate o sea el de la macro play por así decir o para mí es más o sea lo de las techs está bien también o sea no quito razón pero que para mí es más importante el punto de va a subir bueno igualmente voy a ir jugando esto ya que tampoco quiero sus títulos teniendo un plata en el mano tampoco le doy demasiado o sea para mí el punto es tiene sentido a partir de que eres top 4 y sabes que hay un tío que va como va seguir con la bruja o sea perdón seguir con la bruja seguir con la roca seguir con Bran ese para mí es la duda el valor de Bran no está mal las stars de la roca hasta qué punto eran unos intrascendentes o sea yo Bran al final no dices mira te sale el de descubrir un hechizo pues algo puede hacer incluso te puede acabar dando scam el propio Bran en algún descubrir o en generación de oro pero la roca yo no la veo la verdad es que la roca igual ha sido un porro hasta mantener la que había en mesa no sé pensamientos que hago de pospartida que creo que pueden tener algo de sentido voy a piquear esto por esto obviamente vale si en el punto en el que no ibas a alcanzar sus stats quizá era simplemente haberlo sumido y haber buscado todavía más es que me cargué un Leroy por no cargarme por no cargarme es que eso se me ha quedado en mente sabéis y estuve planteándome cargarme otro por meter una no tenía sentido quitar un Leroy por meter una roca había que haber atado más el scam no sé ya es verlo sí claro pero en el punto es panzural sí estoy de acuerdo en qué es lo que te ha hecho ser top 2 es plenamente así pero en el punto en el que ya te está tocando el muerto ahí quizá tienes que valorar ya a Jaliro y simplemente jugar a matar las dos rondas que quedan porque ya eres consciente que va a ser top 2 de que hay un tipo volando que va a matar al otro que iba más flojito incluso que tú que también vas flojito en cuanto a stats y ahí es donde creo que es esa visped de decir la roca es una tontería no va a ningún lado voy a dejar el Leroy pero es complicado o sea eso que se dice así fácil a posteriori de primeras me cuesta mucho verlo me cuesta porque claro es como joder tío la roca es la condición de escalado ya pero si la condición de escalado vale cero ¿para qué cojones la quieres? está bien pero me lo quedaría me lo voy a quedar en mano ¿cuánto falta? dos turnos es que esto este turno o sea a la vuelta siempre puedo subir comprando una me voy a quedar en mano un poquillo vale o sea un poquillo un turno tampoco vamos a venirnos arriba vale nos lo vamos a quedar en mano un turnito el piratilla oye si dependía donde los dos ganar o no pues putada ya está pero cuatro horas bien y luego pues subir al cuatro de golpe comprando que es como al final estoy cómodo con la curva y oye el 2-2 puede ser relevante pero si lo es desgracia dime que no lo es dime que no lo es para no sentirme mal ¿tienes una cantidad muy limitada de tiempo para tomar una decisión de encontrar una compo que no es? totalmente totalmente literal el tiempo es un factor muy limitante en el juego o sea el tiempo junto con el oro yo diría que son dos factores más limitantes que hay en el juego y en early el tiempo como que te sobra ¿no? estos turnos como que el tiempo mira pues compro este y este me sobran 30 segundos pero luego en late a poco que tengas un poquito de umbrano o algo así el tiempo siempre va justísimo ok no está mal porque te permite currar con hechizo haberlo tirado antes podría haberlo hecho igualmente ahora y aquí el punto es que compras hostia yo me tiraba el doble el eternal es porro el 3-2 no hay demonio el 3-1 en XD en verdad no sé por qué estoy dudando en verdad no sé por qué estoy dudando es doble pirata ya siempre y a la vuelta si sale un 6 subimos dos veces no es broma creo que es broma ¿vale? pero podríamos subir al 5 dos veces quizás si sale un 6 ¿vale? pero no lo vamos a hacer sí pero el roll lo quieres para el 4 el roll lo estamos guardando para el tier 4 para cuando estemos en al reforzar ¿no? en tier 3 como que a mí no me gusta reforzar es un tier de transición que utilizo para simplemente subir al 4 muy pocas veces me quedo en ese tier entonces al 4 voy a transicionar toda esta mesa que prácticamente es del 1 ¿vale? entre comillas por así decir hay cosas que son del 2 pero como si fueran del 1 porque son de economía encima estoy súper contento porque no me han apretado nada en curva o sea voy bastante greedy y todo el mundo lo va así que eso me hace ir súper feliz no me han apretado nada gano tengo un porcentaje medio alto contra todos y este turno dado y como digo transicionamos toda la comp este tío se está muriendo joder y yo no he perdido ni una pero es que no tengo mesa para haber ganado todas no sé no voy mal mal pero tampoco vale vamos a empezar por el dado hasta aquí punto es por el tip plus igual es un regalo no lo sé hemos sacado un 4 ¿verdad? esto es lo de siempre no te sabe la maraca muy bien es un buen combo este doble vamos a Rolias esto seguro que lo quiero vamos a ver un 5 no hay relac vamos a ver un 5 sé que graciosete verdecito con naranjita pero vamos a ver un 5 me lo compro por si un 6 mira me cago en mi puta vida bueno pues ahí tenemos cuál era la play ya ya la vida vale chicos vamos a subir casi siempre a la vuelta el guarda oro vale asumo daños es que literalmente que los que tengan que venir que vengan y ya estaría ya la vuelta jugamos vale la play ya sabemos todos cuál era la vida la vida la vida la vida estoy seguro de que si coges el blues no te toca o sea te lo han dado para ponerte los dientes largos no hombre no le des a la área es que no pego otra decente no son 11 si son 11 pero bueno podían haber sido más si hubiese sido todavía peor de 6 a 11 11 pica muerto bueno yo voy a subir joder tío ya vale deja de recalcármelo que ya me he dado cuenta que era eso que ya me he dado cuenta que me he equivocado eh dame un segundo el 2-4 fuera esto fuera vamos a ver un piratilla a ver que toca me gustaría piratilla así que voy a uff y esto también tiene su encanto esta tienda no es tienda veo 27 chichonis por partida eh tíos se pone muy complicado la partida va bien pero claro no te salen los triples las tiendas son las que son la única play que te ha salido decente has pasado de ella tienes un turno esperas que a la vuelta te den el muerto vale y tienes un turno a partir de ahí para salvar los muebles tienes una peggy vale confío en el muerto a la vuelta estoy 10 de vida oye todo lo que sea estará más 10 de vida milagroso estaría bien o sea todo lo que sea estará más 10 de vida se celebra es que los únicos 5 que saco son chichonis tío que cojones hago uy uy pensaba que eran 15 siempre uy que bueno podemos matar Bran mierda mierda joder macho te están metiendo tu suelo en un jardín que lo flipas vale por lo menos el muerto pero te estás metiendo en un jardín exagerado jardín hay que te están metiendo tú solo tienes un turno para armar esto esto porro y esto es lo único que me hace muy dudar pero también voy a decir que porro me gustaría otro pirata me gustaría otro pirata tú me puedes dar otro pirata me voy a morir pero me voy a morir con ganas voy a coger con ganas la muerte espérate que me gana el muerto y voy a morir tres turnos bueno pues al final me tendré que quedar la 7-8 si es que para piquear el 2-2 pues me quedo la que tengo pues miedo real de que me gane el muerto que puede llevar muerto 2 turnos a ver no hombre no voy a hacer 2 turnos no te voy a ganar pero vamos que terrible no sé cómo sacar las cosas adelante tienes uno de cada literal en el momento en el que coges peggy es para intentar sacar algo de continuidad al final estás en tier 5 y hay un montón de piratas de tier 4 tier 5 incluso alguno de tier 3 que te pueden servir para combar con peggy pero es que no te sale ni uno ok y el mirmidón tampoco ha tenido como continuidad con hechizos así de engordarle o algo así yo que sé te sale el hechizo más 8 más 8 provocar se lo pongo insta o mierdas así de engordar no sé más 2 más 1 me ha salido a la mesa tenemos un turno para protegernos la armadura estaría bien también por pedir más cosas si es que hay 27 cosas que me sirven Bran evidentemente sería tier S pues estoy por piquear esto e intentar salvar el culo es que el juego está que noto que me quiere matar que llevo piratas el 4-6 es mejor que esta pero no es la ficha que estás buscando ya a estas alturas yo creo que voy a piquear los no muertos creo que no hablar de jugar cagao voy a piquear los no muertos no puedo piquear doble anubar tampoco puedo piquear esto nadie aquí no hay nada válido el 3-1 es una mierda y el 3-3 ahí se ha quedado fresquísimo ahora hablamos esto es de luego sobra varón o algo así hubiera molado lo conviertes en un 22-22 Saturno 9 proteges bueno no me gusta pero imagino que lo voy a comprar o sea la paridad te está explicando que o por ahí o a morirte o así lo siento yo o sea no hay mucha más historia no hay una play mucho más mucho mejor o algo así no lo sé no sé cuál es la play aquí he intentado jugar cualquier compo que me ha ido saliendo pero todas las compos que he ido cogiendo pues era como que no eran muy jugables estábamos protegidos por lo menos contra áreas y a rezar a la virgen eso no es bueno ni eso tampoco no, no estás tradeando una puta mierda medio está bien pero es que no he tradeado en toda la partida es que cada vez que he tenido un 5 a 14 ha sido 14 toda la partida está bien o sea esta partida es una partida de mierda siguiente partida ya está se entiende el menos 58 se entiende te ponerte rodillas y te lo tragas entero ya está no hay más siguiente partida a tomar por culo no quiero otra partida por favor los triples no las tiendas no o sea triples no no de que sean malos sino de que los que hemos tenido dobles no entra el triple coges Peggy no se sigue coges Mirmidón no se sigue coges Los Muertos también frena y los rivales todos el que tenía de 5 a 14 pues 14 de 5 a 14 de 5 a 14 de 5 a 14 pues estás en el lobby joder no puedes es lo que siempre decimos esto al final es como la vida multifactorial tú puedes ser tonto y vago pero si eres o sea tonto o vago pero si eres tonto y vago a la vez pues vas joder la vida hay mucha más historia si no sabes tradear no sabes sacar triples y no sabes orientar plays con las tiendas pues te estás estás donde estás tonto, vago y feo a tomar por culo siguiente partida y con gusto o sea es una partida en la que te vas con gusto en plan de mira tomar por culo no quiero más no quiero más dame otra partida por favor así que lo he dicho let's go realmente es muy decisivo no puedes coger entre cuatro veces al principio de la partida es una de las grandes verduras de la humanidad he piqué las cocinitas por una 3 en 3 es complicado responderte a eso no es muy decisivo Jif ha estado top 1 del mundo top 1 de Europa sin pagar con dos héroes o sea hay gente que ha estado literalmente en 16k top 1 de un servidor sin pagar es decir muy decisivo no es vale muy decisivo no es o sea no subo de 8 porque no tengo el pase no no porque hay gente que es top 1 de yo creo que tampoco es decisivo si eres en lo bajo o sea de hecho creo que es menos decisivo si eres en lo bajo creo que es mucho menos decisivo si eres en lo bajo creo que en lo alto es donde más se puede apreciar esa diferencia de elegir entre dos y cuatro héroes vamos a subir aquí dicho eso oye influir influye si me preguntas oye pero es mejor jugar con cuatro héroes que con dos sí claro obviamente vale obviamente es mejor jugar con cuatro héroes que con dos es el motivo por el que no pasarte 8k no no lo es justo lo que dice Kade yo creo que en lo bajo te queda lo siguiente como para que te dé iguales héroes que uses yo creo que es justo eso o sea hay otras cosas que limar en lo alto es muy relevante pero en el punto en el que el top 1 de Europa el GIF ha conseguido ser top 1 de Europa sin tener ventajas durante un largo periodo de tiempo y en momentos relevantes de la temporada que no es que te diga que ha sido top 1 Europa el primer día durante dos horitas no 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 como ha querido y cuando ha querido pues hombre muy relevante no es y como decían antes Kade Jorge estaba top 1 de España hace un par de temporadas sin héroes también cuando estuvo jugando vaya entonces es muy relevante no subo porque no tengo héroes estoy picando dragones que basurilla igual pica hasta elemental nada voy a picar este dragón pero bueno quizá también demonio estaba bien con la ufa tiendas y tal lo que pasa es que como no hay reglas pues bueno entonces hay ya cada uno con su movida yo no quiero tampoco o sea o no sé tampoco decir mucho más simplemente eso necesario no es si no subes no es porque no tienes el pase pero ¿te ayudaría a tener el pase? sí que es como un poquito como contraproducente ¿no? esto que estoy diciendo porque suena raro ¿no? en plan no es necesario pero a la vez me ayudaría pues sí es que yo creo que ahí está el punto puedes subir sin el pase sí hay bastante gente de hecho en 11K David la temporada anterior también llegó a 11K sin el pase es bastante común que la gente suba 11, 12K sin el pase ahora pues hombre elegir entre 4 es mejor que elegir entre 2 ya está pero no no es muy relevante elegir entre 4 en vez entre 2 vamos a echar el roll aquí esta tienda no me gusta es que no es una tienda del 3 y esto no lo puedo piquear hay que hacer un 4 yo soy muy contrario a esto pero es que mirad que tienda o sea el resto de las fichas para comérmelas con el HP gracias hay acerita habiendo acerita vamos a ir a por tubérculo y vamos a ir a por vamos a ir a por acerita con el HP vamos a ir a lo que vamos a ir no está nada mal no está nada mal el triple o sea a mí el tubérculo con acerita me gusta me gusta con elementales en el lobby me refiero vamos a ver que tal si si la papa 5-7 está bien esos eran buenos tiempos cuando podías comprarlo con oro en game esos eran buenos tiempos la verdad se extrañan esos tiempos nunca se dejaron de extrañar esos tiempos jope y yo pienso igual que tu de KD ya es algo que hemos hablado bastantes veces y tal y tampoco quiero hacerme muy pesado pero cualquier manera es mejor que de monetizar un juego que monetizar algo que te da aunque sea en menor medida pero una ventaja respetar al resto de jugadores te la da pero ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo el 90% bueno más uno más dos y viento furioso a tus dos primeros dragones no sé más uno más dos y viento furioso tarea de cosa bueno yo estoy por rolear a ver esto no está mal mira esto lo voy a echar ya está a ver podría echar tarécos ahí esto y cubrirme y decir que está bien pero es un poco de mentira no está tan bien no no puede estar tan mal voy a rolear esto con tal cosa molaba pero no se podían tener dos cosas y ya preferir un plátano permanente antes que un más dos más uno para un turno cuestionable dudoso vale pero voy a preferir seguimos ese trade es muy bueno y eso que haya ido ahí es muy bueno también vale diría que bien ¿no? al menos yo no estoy disgustado con los trades me sirve me sirve ganamos y todo éramos favoritos ¿vale? frente a él pero bueno no siempre hay que ser favoritos se gana así que contentos con la vida contentos con el de arriba agradecidos sí claro que aquí es la patata perdón la patata la cerita y la cerita mi prima la cerita mi prima podría piquear el 4 y subirlo que era un plan que tenía como de huida pero en vista de lo visto aquí ocurre una cosa aquí ocurre que yo quiero tirar esto para buffar pero no lo quiero tirar porque se quería perder entonces creo que lo vamos a comprar pero lo vamos a guardar en mano a ver si a la vuelta apostamos a que ganamos creo que es una locura apostar a que ganamos aquí ¿vale? creo que es un sinsentido entonces a la vuelta intentamos hacer una mujer fuerte y ya pues buffamos da igual buffamos al principio de turno en vez de al final de este tampoco cambia mucho la película pero apostar a esto a ver abres con un 9-10 escudo divino viento furioso que está muy chulo y se acabó y se acabó y todo lo demás pues se va abriendo hay demonios hay pinocho hay el cochino demonio de tier 5 hay cositas es un buen lobby para jugar esto creo lo que no hay es relac por eso pisar en tercerita pues suena buen buffo ¿matas algo? va ese trae es bueno sobre todo si lo acabamos de matar pero bueno no así que da igual esto es lo que hay ahí ya está de 6 a la 11-12 y seguimos luchando por lo menos no baja 15 de vida por lo menos no soy sera un cuento tan viejo como el tiempo esto lo voy a piquear seguro es que necesito meter tempo esto lo tengo que piquear prefiero tal cosa estoy bufando unos elementales que no tengo lo cual suena a plan sin ningún tipo de fisuras y voy a hacerla con el doble es que tampoco hay mucha más historia ponerme a rolear me parece un porro y comprar esto por encima y piquear el doble bueno llenas meses igual si que voy a piquear este pues vamos también podría piquear algo por aquí pero que difícil yo que se chicos hemos jugado veamos no lleva mucho hubiésemos la escudo a Taregosa para que se quedase pero bueno para uff 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 vale 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 suficiente suficiente incluso para sacarle el etalo aunque sea exacto así que maravilloso 67% que cumplimos he visto un momento traer raros que estaba yo ralete pero bueno finalmente bien vale 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 y esto va empezando a tener ya todo el sentido del mundo esto yo diría que ya va empezando a tener sentido este quizá mejor un poquito antes pero bueno no hay piratas ya pero es que la patata si que viene bien el doble mierda pues se lo voy a echar a este rápidamente para pillar el bufado lo quiero comprar quiero comprarlo porque al final esa mierda da empaque y el hp se lo querría echar un elemental pero bueno vamos a echar un elemental a la vuelta tengo un rol lo voy a meter tengo un rol y no duré en usarlo vamos a quedarnos quietos vale chicos podía haber tocado cosas la verdad pero bueno vamos a quedarnos quietos ok de tempo no vamos mal y en cuanto metamos las elementales por los dragones que nos quedan que ya están casi casi transicionados pues deberíamos ir mejor muy bueno el empate muy bueno eh con no perder aquí somos felices va y me dan el muerto uff vamos a ver que pinocho no tengo tan cicla en las tiendas solo es bueno si come elementales tengo dudas con pinochete sé que voy a subir hay cositas en el 5 ahora para bufar con esta play como la naguilla elemental que come tienda no voy a comprar pinocho considero que está fuera de momento voy a comer hombre a ver claro podía comer ese elemental es que no no quiero comer tiendas quiero comer tiendas que quiero comer y esto lo quiero comprar tranquilos que el hp lo vamos a jugar lo voy a comer lo voy a comer la vida vale la vida no me garantizo ni tan siquiera elemental pero mira la vida pues si no sale no sale tampoco sepa que quiero este elemental la verdad por el rol gratis no te rayes mucho cierre y ya está pues bloquearte se van a ir muchas fichas lo queo mesa pero esto y esto se van a ir son fichas de cerrar este turno y punto no me las voy a quedar ya tiraré esto y ya está está bien o sea importantísimo o fichas que para mi son clave más allá de este pack que tenemos el cochino demonio tier 5 ese le piquearía siempre el javasville la naga elemental que come un bicho a la tienda esas dos fichas para mi son clave lo demás un poquito lo que venga hombre si te entra este triple o el triple acerita de locos estás haciendo méritos también para sacar un triple tiene dos dobles pero vamos que repito que sobre todo esas dos fichas batman no comentaré estamos muy bajitos de vida pero bueno no muertos o sea bajitos pero no tocados o sea sí tocados sí hundidos es lo que lo estamos esto no lo puedes piquear esto lo puedes piquear always y mamá murloc me parece porrete la verdad es muy caro pero podría haber triple el longo también está muy chulo vamos a ver que sale son tres dobles gracias este es uno de los que quería me cago en mi vida te comes un hongo eh tío joder 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 que difícil es que este también te puede dar otros triples además de un 6 obviamente es comerte un hongo tío es comerte un hongo y tener esto en mesa que putada que putada porque me encantaba el otro también pero es que aquí es el hongo y quiero llegarle a esto pero uff no, no le llego bien no voy a forzar algo que no quiero que no quiero forzar vale o que no debo aunque no puedo forzar más o menos vale chicos más o menos contento que rayada porque el triple era super dudoso ay que buen dios lo buena que es la bruja zarza lo asquerosamente buena que es la bruja zarza para cerrar es la bruja zarza el mejor scan del juego yo digo si yo digo si lo asquerosamente buena que es la bruja zarza para cerrar sobre todo contra demonios cuando lleva lo de la cultura que este no era el caso si si no el naga se queda siempre el naga se queda siempre el naga si no pongo por lo de la bruja zarza es una cosa esta ficha es el mejor cierre de la historia tengo dudas con bran pero creo que no he entrado me da dudas bran pero creo que no entra creo que no es compo de bran la verdad que para bufar tiendas y ciclar cosas si que está chulo y para es que y también para el pandita tío y para eso joder es que lo de no piquear bran es una locura lo siento bueno mira me voy a cargar este doble creo antes me cago en mi santa vida espérate no te tienes que bueno si es que tienes que echar esto antes si no no le llegas a ambas y tienes que comer eso siempre es que si no cojo esto antes no le llego a la otra no puedo hacerlo al revés mucho me temo que no podía hacerlo al revés si se podía hacerlo pues ya me disculpo pero no lo he visto claro está bien está bien me gusta sin que sirva el precedente me gusta el triple que me ha salido no está mal me da mucho miedo que justo se lo coma este así que voy a echar si nada el otro no me gusta este un poco así bueno rarete pero la vida más o menos vale chicos más o menos vamos ahí y oye conseguir un hongo por turno pues está muy bien conseguir un hongo por turno está de loco la verdad un hongo por turno para comer puede ser una barbaridad o una locura ok no me sirve es empate creo pero me sirve no se congela el hongo creo que tampoco es el punto o sea teniendo los elementales bufados y tal tampoco creo que era tanta diferencia creo eh tirando en memoria y es de salud o algo así podría ser no creo que congelable esto sería triple pero creo que no se hace nunca siempre buscas el triple este o este este estaría de locos o este tampoco este sería mal vamos a jugar chidos voy a tirársela a esta tienda sé que no hay 6s pero quizás todo lo que estoy buscando tampoco son 6s digamos que solo por esto ya bien o si en algún momento ciclo el otro yo que sé bueno es 50% muslos pero la vida ahora sí que se está poniendo tensa la cosa ay necesito elementales me sirve esto lo intentaré echar cuando haya 2 vale contra muerto no creo que sea demasiado necesario ni la cultura no creo a la vuelta seguimos jugando voy a intentar tirarlo con 2 elementales como digo vale creo que contra muerto no es demasiado necesario a ver y que coño ah sí mira me acuerdo de él este lechillo sí no este era sí sí este le lanzó perdón de él está bien está bien hemos mantenido esa apertura que sigue yendo muy bien contra muerto vale locos esto va absolutamente locos y ahora tenemos el turno para jugar vale sí la verdad que el turno de antes se cae así una auténtica fantasía una auténtica locura y el brand en determinado momento se tiene que ir y quizás se vaya que yo soy muy brand enjoyer pero es que es todo vivir en el optimismo no sé si a lo mejor quizás busca otra cosa pero bueno es todo vivir en el optimismo esto no lo voy a piquear a 16 de vida sí vale vamos un segundo denme un segundo por favor perdón perdón denme un segundo por favor es verdad que este come uno mierda esto sí que lo puedo jugar ya pero luego vas a jugar este y te come otro mierda no puedes jugarlo sí puedes comprarlo pero no puedes jugarlo no tires esto habrá otra tienda de dos dedícate esta que será coman todo obviamente ahí va pero mierda quería el otro bueno la vida la vida tenía que haber echado este antes seguramente son demasiados órdenes aquí aquí me pueden los órdenes esto me lo voy a guardar para otra tienda vale voy a intentar comerme esta y me guardo el otro para la otra tienda no quiero más talento si me pudiera ya pero es que ¿cuántos faltan? dos no, no puedo la gotita se jode vamos a echar un roll ok aquí solo hay uno esto seguro vamos a comer este aunque solo haya uno seguramente tendríamos que retirar la de antes pero la vida, la vida, la vida solo tengo este demonio creo recordar y no quiero quedarme sin jugarlo la verdad quieto esto para la vuelta algo así de colocación ¿vale? y es muy complicado que este demonio se muera antes que este y es tanteable pero siempre está el tema de la bruja zarza es como complicado de hecho la cultura probablemente la quitaré vale la cultura joder macho lo de la bruja zarza está bien vale vamos a decir que está bien yo a variar la bruja zarza reventando todas las compras del juego es que cada segundo que pase es más esencial esa ficha está bien sus 15 voy a seguir jugando se muere alguien maravilloso oye claro yo la bruja zarza como cojones la voy a quitar quien cojones soy yo para quitar esa ficha esto si se podría ir ha de molestar pues si que lo voy a piquear la verdad que nada ni teniendo esto lo piqueo esto si que lo piqueo siempre mira me sirve ya para salir del paso para poder quitarme la mierda del grito este si no me sale algo mejor porque voy a rolear un poquito antes quizá le pille algo no vale bueno bueno lo voy a comer de golpe ¿cuánto te falta? dos maravilloso con dos me sirve yo con dos soy feliz la verdad y el de grito ya lo jugaré vale la vida que difícil es esto si tengo un cacao con los órdenes voy a activar el pozarroca y esto es mejor que cualquier cierre voy a cerrar con esto congelando esto vale esa va a ser mi play creo que tampoco hay mucha diferencia entre una ficha de mierdas que tenía y esto vale creo que tampoco hay mucha diferencia y congelo siempre por el hechizo literal congelo por el hechizo ya vamos y suficiente chicos ya top 4 te pone a echar de una este tío no nos que hace con batman que tiene batman si ojalá que en esta misma tienda que hemos congelado nos aparezca un elemental o dos porque son cositas porque esta tienda está muy bien para comerla directamente tenemos ahí el elemental ese bufadillo esto debería ser top 1 siempre debería ser top 1 siempre seguimos haciendo el camino hacia los 7k super siempre top 1 venga y nos queda easy esto va a ser top 1 pero top 1 como super sencillo sin currar absolutamente nada o prácticamente nada como está en 2 más lo voy a tirar directamente y a uno me da después hay 1 con 3 ya pero mira 2 me va a servir 2 me va a servir tengo el HP que veo también este turno esto era piqueable por demor roll lo puedo activar con scam te puedo llegar si hombre scam es lo que te puedo ganar aquí pero scam no tenía tiene que hacer una transición muy fuerte para piquear scam que no digo yo que sea imposible pero tiene que curárselo mucho imposible no es pero tiene que curárselo mucho ay tenía que haber activado este disculpadme 100% que lo tenía que haber hecho vamos a traer con una cerita podría hacer ostia dame un segundo esto no sé ni a dónde va ah va podríamos activarlo ok veamos si es suficiente vale y el de grito y me lo queda de recuerdo pero no va a ser necesario voy a poner will gris no va no va no va a salvar el de tan es demasiado lo que tiene que hacer este señor no le confío en que salva el de tan y aunque hubiese matado gran y aunque hubiese matado a cerita nos va a matar otro más cuando sale así qué fácil es el juego cuando sale así qué diferencia con la parte anterior es que iba sola es que iba sola ya podía mi playa lo que quisiera que esto iba solo tenía que portarte no ganar esto solísimo y el hechizo de grito en mano de recuerdo de reliquia es lo que digo tenías que portarte la Naguilla esta es muy buena la Naguilla esta es que claro ahora hay motivos para subir al 5 con esto con el Havasville y sobre todo la Naguilla esta también son cositas muy difícil la de si era el triple el elemental o esto creo que no ha estado mal piquear esto porque si no podían pasar 20 turnos hasta que lo encontrases pero siendo optimista podías piquear el triple elemental hacías un buen 6 y luego encontrabas esto en la tienda yo que sé yo que sé maravilloso vamos a dar una más con suerte podemos dejarlo prácticamente hoy en 7K pues claro tiene que salir partidas de este estilo si la bruja zarza encima como tech es que teníamos todo teníamos Bram para generar la bruja zarza como tech luego el motor de la acerita dorada con la patata si era coger la patata en ese primer pick rezar porque te salía la acerita como pasó y a partir de ahí la partida iba a ir sola y quedarte encima de 17 vida mola porque jugamos como no teníamos que pensar en cierres chungos ni nada así ni tener miedo a morirnos bestias dragones javaspines nada sino muertos sin piratas sin elementales Kurtrus es rarete yo creo que soy más de Toki en este lobby en general soy más de Kurtrus diría pero en este lobby justo donde no hay para ciclar muchos elementales ni piratas yo soy más de lobby y cuando estaba en tier 4 también estaba rota que por eso fue muy sonado que lo bajaran al 3 hubo muchas quejas sobre todo el tema es que jugar a acerita es muy complicado como has visto en esta partida se cometen mis plays por segundo entonces los pro players incluso cuando estaba en el 4 que todos la considerábamos malos los 15-20 mejores jugadores del mundo jugaban a acerita y lo rompían con eso sacaban las estadísticas que hemos visto en esta partida ya lo hacían cuando estaban en tier 4 si la diferencia no es tan grande de tier 3 a tier 4 al final hay que buscar la batalla también que es tier 4 lo que pasa que solo lo sabían hacer unos poquitos porque estaba más ajustada la play por así decir un poquito más complicadita pero cuando la bajaron a tier 3 de hecho yo vi en el discord en el discord de creadores pues lo que es Jif lo que es Zorgo pues todos fue en plan ¿cómo hacéis esto? si es una de las combos más fuertes del juego y la bufáis pues bueno la bajaron al 3 para que los demás pudiéramos jugarlo una papa es buena guarnición fue muy buena guarnición esa guita ah pero lo de programación es fácil programación es lo de si no me equivoco lo de que echan en la tele simplemente te vas a la última página del periódico y ahí puedes verlo normalmente a ver así como tips que te doy pues a la noche suelen poner una película una serie a veces meten el hormiguero ahora se está hablando de la resistencia las noticias a las 3 y a las 9 normalmente luego depende del canal pero creo que es algo así o sea eso de programación yo creo que es fácil ¿no? Python ¿ves? esta noche debe haber película si no me equivoco lo que dice Xavi ¿no? de hecho sale completa Loe esta noche debe haber película ¿qué echan? la vida de Brian a Xavi esta noche deben echar una de los Monty Python entonces ahí tenéis también pues ese iPhone pero no es muy complicado Xavi no te rayes mucho simplemente pues ya sabiéndote que esta noche echan una vez Monty Python pues ya está ya está todo hecho ya prácticamente con eso recuérdalo memoriza mírate que echan en los otros canales creo que está jugando el Barça también esta noche que solo echan en creo en el de pago así que bueno pues ir mirándolo y aprendiendo programación ya está qué joya aquí no sé si piquear doble nada no creo que es mejor esto a la vuelta hacemos curva Toki así curva normal y ya está mira el doble te lo piqueas porque te gusta y yo creo que voy a piquear la economía un poquito optimista bueno pero es que tampoco cambia tanto con las otras y las otras tampoco las puedo hacer que hacer ahora mismo así que sí optimista y seguimos a ver qué pasa los loonies no lo he grideado y con este me he contenido de grideada el espía porque ahora voy a hacer la curva Toki que es subir HP y queda muy bonita esta curvita puedo cambiar moneda por moneda sí hay like moneda por moneda y esta es la curva Toki lo que suelo hacer con este héroe descubres dos cuatros y si te rentan los congelas y no hay pos a la vuelta claro la pregunta aquí es te rentan estos cuatros lo congelas el chito también está muy bien porque lo llevamos con la moneda y a la vuelta volvemos a hacer lo mismo a la vuelta a la vuelta me refiero volvemos a tirar HP y todo está muy bien de tiempo ¿verdad? estos cuatro yo creo que sí que te ha salvado una papeleta no hay wincon pero vamos a y le voy a dar al hechito también vamos a ir con todo vamos a ver que tal se da veamos como a la cosita ¡ala! ¡y Ferwi! pero ¿qué motes es ese Ferwi? ¿dónde sacas estas cosas? Ferwi muchísimas gracias por la suscripción muchísimas gracias aunque tu gusto para el fútbol sea regulero muchas gracias por la suscripción Ferwi muchas gracias por los 24 ¡ay, ay, 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 ay voy a piquear esto creo que es mejor si se ha hecho ese promodraco que nunca te lo puedo dar y ya está no tiene historia no, no tiene demasiada duda se intentó lo de Tarek no salió no pasa nada 90% que no saliera y a la vuelta seguimos volvemos a encontrarnos Harry Potter a la vuelta podemos subir HP no queda tan loco y ese Sergio muchas gracias también por la suscripción por ese Prime joder, muchas gracias de corazón por el apoyo ¿cómo os pasáis, chavales? se agradece muchísimo el apoyo ¡ay, ay, ay, ay! respiramos 6 repito, eh valoro subir a la vuelta lo que no sé es que también puedo ya, pero quedarte a tirar otra HP del 4 creo que voy a subir casi siempre subir HP es algo muy bueno vendo 2 y compro una de golpe creo que da para todo eso a mí me va a pasar que aparezca un triple este turno el 2-1 y ya está vale velado 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 mejor mod de Twitch de calle no, no, no velado sigue siéndolo sigue siéndolo aunque él se haga ya el jubilado velado es el mejor mod que se ha visto en Twitch en la historia obviamente no me bajan de mi gorra grande saguita y mira tu saga que tú también eres muy buen mod y tal pero el velado el tío se lo toma como nadie le tiene amor a lo de moderar le tiene amor incondicionado a lo de moderar ok 14 dañitos para la carita de odora joder nos vamos a quedar aquí un turno más creo joder tampoco es que sea gran cosa tarigosa ganando más 3 más 3 pero bueno es también el proyecto abrirte a otras opciones abrirte a unas plays más ambiciosas joder más 6 más 6 vale pues venga sí, claro que sí ¿qué quieres que te diga? si quieres te digo que no más 6 más 6 ya bueno pues va siendo más 6 más 6 ya pasivo pues ya va siendo cosas ¿vale? voy a esconder los 4 voy a jugar con maldad voy a esconder los 4 ahí y a la vuelta ahora sí siempre subimos HP ahora ya sigue siempre ya no me quedo más atrás así te da otro sí así sí verdad yo también veía muy justito a ver pero la tarea que es también por el proyecto que te abre de jugar otras cosas de dragones pero bueno que igualmente habrá que transicionarlo pero sí lo tenemos montado la dragonera veremos hay no muertos en el lobby lo cual está muy bien para intentar montar la chula y ya está no vas a jugar el 4-4 ¿qué 4-4? el de la mesa por el promo si lo decías por el promo ya funciona distinto esto ya no hace falta el primer día tenía el TOC también el primer día pues ponía la taragosa entre medias incluso sabiendo que ya no funcionaba así pero ya no ya no funciona así esto ya ya se jubiló lo que pasa es que es lógico la vieja escuela morillo tenemos ahí la taragosa entre medias de los promos obviamente ahí se te nota morillo que ha sido vieja escuela ¿qué eres vieja escuela de billis? llevo fumando porro toda temporada con razón no gano una de dragones no me digas eso hombre que está jugando así vamos a echar rol a ver qué pasa rol de este bueno no está el tomar el hechizo doble letación lo es porro imagino es porro los dos creo vamos a echar ese pelo primero no hay muslo ¿verdad? pues a la letación está bien vamos a picar esto seguro y vamos a rolear no, no es play esto no es lo que estoy jugando ni merece la pena transicionar a ello podría ser rentada esto pero bueno la vida mira la vida pues que vas a hacer no hay demonios ni elementales o sea que no es tan fácil se empufar tiendas está en este lobby se va a congelar siempre no se va a hacer este turno se va a hacer a la vuelta siempre esto ni tan siquiera quieres que pille escudo y cuadras con el orito este que se lo pones a la vuelta decidimos hay que tomar decisiones ahora mismo a la vuelta subimos siempre piqueamos tenemos oro para piquear el triple a ver subimos siempre igual es un nada si es eso tienes HP ya de 6 y todo eso lo que veo muy fuera es el tema de Kalecos bueno eso de Kalecos y un brand ahora veremos ahora lo haremos claro está siendo una locura complicar verdad para que fueran permanentes a la vez promover algo con base con Tarecosa y todo eso ha ido ha ido Tarecosa al escudo no me he fijado ha ido Tarecosa uuuh 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 pues la verdad es que no quiero dragones del 6 pero hacer un 5 me parece triste a la vez ah voy a hacer un 6 por si aunque sea Ketuzad y luego busco el dragón 6-2 a mi nadie me enseñó a jugar de otra manera uuuh a ver no es lo que buscamos pero el lento a turno 8 no es muy lento y como en el HP salga un segundo lento es muy rápido si yo creo que es más win con lo que llevamos así que lo vamos a piquear si lo vamos a piquear no se si vamos a acabar jugándolo pero ahí está ahí queda y si se juega se juega sabéis chicos no 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 el dragón verde escudo divino que hace permanentemente a los lujos está más o menos igual y si en tier 4 y todo eso si si el hechizo lo grideo si lo grideé el turno anterior no lo voy a gridear este si lo grideamos el turno anterior que no tenía ningún sentido o tenía muy poquito sentido gridearlo este turno lo grideamos ya pero vamos vamos a ver si conseguimos montarla el lento 35 vidas tier 5 una mesa a tempo competente porque con el promo escalan bastante bueno y estos también escalan por sí mismos cuidado cuidado con este game que es juguetón es el promodrago tal y cosa el que no funciona así pero hablamos de hace años es que somos muy vieja escuela estamos hablando de de fernando hierro y michel salgado ok dracari no renta si si dracari si renta dracari si para la transición si me suele dracari rento o sea lo que pasa es que dracari es para los dragones no dracari sería para la transición no estamos hablando dracari es para la transición que yo creo que es por donde va firemental creo imagino vaya dracari de hecho es uno de los síntomas de que tienes que transicionar una de las fichas que ahí sale significa que tienes que transicionar si si que lo es tema aquí no haces nada no o sea aquí no puedes hacer nada es muy buena tienda es decir super alto pero creo que ninguna te sirve ni para esto ni para esto vamos a hacer hp si y en función de lo que salga tomamos decisiones esto me da rabia pero bueno algo de valor le sacaremos esto es porro bueno venga por mantener un poquito viva la play de dragones pero vamos que mi idea es jugar cochinos o sea que lo piqué con todas las dudas del mundo vaya vamos a ir así a ver que tal vale mi idea sigue siendo piqué a jugar cochinos pero claro sin dracari se queda un poquito más fuera vamos a echar un último h igual vuelvo a dragones si por lo que sea no sale pues mira hemos llevado un 4 o 5 payasetay y un par de turnos y volvemos a los dragones pero es que los cochinos con solo un lento es demasiado lento no hemos ganado escudo encima en los permanentes ahora veremos hay mucho que analizar hay mucho mucho que analizar ahora mismo bueno ostras por qué no decirlo él se está jugando a morir nosotros no pero tienes un turno para elegir una opción u otra esto con bran está bien pero venga si piqué va a estar bien con una u otra cosa pues ya fue la vida hice lo que pude por los que pude pero ya no puedo hacer más por los que no puedo hacer más este doble se va a ir de hecho es el que me va a dejar el doble hueco y a jugar vale o sea careco pranas en esta vida turno 43 pero que vamos a hacerle esto también es piqueable lo siento mucho por lo de los cochinos porque me hubiera encantado jugarlo pero yo creo que iría yo más a los cochinos de lo que ellos me querían a mí la verdad esto está bien esto está muy bien como grito fuera de coñas espera 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 esto dorado mantiene el doble de bufos no hay ninguna mejor no es mejor es esto dorado un segundo yo ya que es todo dorado siempre sí vamos a colocar así y vamos a cerrar obviamente con el 3-4 que ríete tú pero el 3-4 son cositas y esto para la vuelta lo voy a bufar todavía más la colocación yo diría que me gusta bueno igual era mejor este por escudo la vida uno por escudo otro por bufo igual era mejor al revés haber fijado ya el escudo pero bueno digamos que problemas del primer mundo mira salió el escudo en ese así que mejor colocado así si hubiera salido el escudo en este peor según donde fuera el escudo pues estamos muy bien ¿no? o sea al final si no y el lento para bufar ese tipo de gritos al final los cochinos tienen unos cuantos gritos especialmente este es bueno pues oye algo hace ¿sabéis? o sea algo de algo valió ese bufar de algo y está muerto este tío el lento fue demasiado lento literal pero vamos muy bien o sea Kaleckopran al final fijaos el picotear un poquito de todo esta vez ha tenido su sentido al final se ha acabado jugando algo que aparentemente mola ¿cómo va? ok hombre esto hay que piquearlo siempre esto por si se pierde nada tampoco vamos a volver a estar locos joder se va el promo ¿eh? para mí se va el promo hostia que difícil también se puede ir este ya casi todo tiene escudo pero claro el promo no tiene escudo se va a ir uno de los dos ay ¿podría ir activar ese grito antes? sí podría haberlo hecho mejor mierda esto creo que valoro más el que todo tenga escudo que las stats que deja el promo ahora mismo a final de turno y esto es XD escúchase ¿van los dos? esto es XD ¿no? esto es XD no vale la pena pagarlo 20-20 por turno no vale la pena pagarlo lo he pagado pero no vale la pena ya lo digo que tal no vale la pena lo he pagado lo he pagado así que también los dos 스트�os los ag backstory vamos Ni putísima idea Ya que cojones estoy haciendo Más o menos, ¿no? Vale, este tío contra escudos no debería ir bien, joder Contra escudos, digo, ¿vale, chicos? Vamos a ver qué tal Yo qué sé, tío Yo qué sé Vamos a ver qué tal se da Tenemos invocaciones Que también le putean Que tenga muchos ataques a nosotros no nos pute demasiado, diría Porque tenemos escudo Precisamente para... Ahí, ahí, que voy a enterrata los mismos La verdad que es loco que voy a enterrata los mismos, ¿eh? Eh, eh Podríamos haberle llegado, eh Podríamos haberle llegado fácil Qué penita Qué penita, qué penita, qué penita, qué penita De que es un poquito el toque, ¿eh? Se ha cambiado el puesto de los muertos ¿Esto es el empatado? ¿Qué pasa, no? Me toca el tío que viene a pegar 11, ok Tengo un poquito de miedo, ¿eh? ¿Qué llevan? Javaspines Esto tiene algo bueno para mí No Ah, jabanderado Por si no hay un cierre mejor Dios no lo quiera Let's go Creo que el mejor tier para gritos es 4 Quizá 5 Esto me mete un poquito en partida Que estaba yo forilla, ¿eh? Este turno Esto me mete ya mucho en partida Hoy es el sonido del mar Creo que aunque esté al lado de este Es lo más relevante, ¿no? Creo Creo y solo creo Me cago en mi puta vida Qué bichos llevan En principio no nos echa En principio Dios, ese Faerix, tío Este tío es la segunda vez que me enseña el Faerix Que Faerix que lleva el cabrón Muy, muy guapo su Faerix Evidentemente no se lo vamos a matar Así que nos va a ganar siempre con el Faerix Y mataré a lo demás Ya está Quítate de líos El tema es que vas a sufrir, ¿eh? El tema es que vas a sufrir Porque van todos bastante fuerte A ver, esta partida no has comido daño Te has puesto 3 de... O sea, 3 de daño has comido Te has puesto 5 armadura Y nos toca el muerto Venga A ver si se matan entre ellos Somos top 2 Y a partir de ahí Lo que tenga que venir Bueno, es Vamos a aprovechar turno este Para subir Joder, qué buena tienda, ¿no? Hostia, sí, sí Esto lo sigo aguantando Si os fijáis Esto es Tetch Dame un segundo Ya piqué esto Tengo la mano super llena Por aguantar todo tipo de mierdas Aquí está bien No quiero dos de estos Basura Cambiar HP Estoy contento con mi HP Muchas gracias Mi servicio telefónico Es la hostia Esto de cierre Molaría un huevo Si lo conseguimos clavar Estoy medio contento Voy a echar un 5 Entre el 5 y el 4 Se mueve la cosa Creo con los gritos Basura En el 2 también hay alguno Uff, qué bastardo He ganado, ¿no? Ah, no, no, no He perdido He perdido, he perdido Qué bueno Sí, este encima No tiene Bueno, hace los dos dobles No tiene nada de malo O sea, los dos triples A ver, tiene malo Que pierdes oro Pero Realmente da cositas Yo que sé Vamos a hacerlos Igual me arrepiento En algún momento Hombre, me voy a dejar Estos de cierre Obviamente Prefiero un escudo a la vuelta Creo No sé si está bien colocado Pero bueno Más o menos Menos más Yo que sé Y ahora tengo dos huecos De los que uno Lo debería solucionar O sea, no está mal Evidentemente Tener el hueco Para ciclar Pero el otro No debería ser el hueco El otro hueco Y el otro hueco es hueco Así que deberíamos quitar el hueco Un 3-2 Uff, uff No me llega nunca Pues no le veo yo Tan mala compo a este tío Confío en que el tracker No está averiado Este tío tiene una compo De ciclata que es interesante No, tiene pinta Que no lo está Pero vamos Que tampoco muy sobrado Yo contra este señor ¿Cuánto le pegaban? 11 y 13 Bueno, tampoco le he pegado Una barbaridad a los otros Estamos todos compitiendo bastante Yo he aguantado Porque tenía bastante vida Pero no soy el que más fuerte Va de esta gente Dos bran a mesa Seguramente es una plan Infalible Esto para el que venga A bufarla directamente Venga Tampoco tienes mucho tiempo Para pensar las cosas Así que dale Joder, esto no me parece salir Lo piqué antes Ya no lo puedo volver a piquear Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Y no me va a dar tiempo O sea, ir asumiendo Que aquí vamos a misplayar Y voy a coger este por tiempo Literal lo he cogido por tiempo O sea, no porque considere Que sea mejor o peor Me gustaría un dragón Que pudiera dejar Pero creo que no es ninguno De estos Doble bran es porro En un segundo señores Bueno, pues por ahora Se va a caer el aleta cielo Es que tampoco tengo Mucho tiempo para pensar más ¿Vale? O sea, me disculpo de antemano Por la incursión del aleta cielo Que tampoco es como la mejor incursión Que hemos tenido en nuestra vida Sé que hay cosas muy chulas Para activar gritos y tal Y que lo podían haber hecho con este Pero la vida, la vida, la vida Y el 2020 también me lo comí Así que vamos a poner eso directamente a bran Este también estaba muy bien ¿Vale? Ya, ya, ya sé yo Que voy sin tiempo Ya lo sé yo Me hubiese gustado hacerla con un grito Por la hechicería Pero bueno No me va a ser así Vale la vida Me hubiese gustado Pero al final creo que Silibath Es mejor que la mayoría Eso está bien O sea, brana y tanquea bien Vale El tema es que tiene muchos ataques El GG creo siempre para él La bruja zarza también está muy bien tirado Porque le pega y sobrevive Es una bichillo más Yo creo que esto es para él Ojalá me equivoque Deseo equivocarme con todas mis fuerzas Pero vamos Más allá del porcentaje O sea, creo que me gana ya Me refiero Y el Faeris Tío, que es el puto Faeris No, no, no me gana ya Sí, sí me gana ya No, no me gana ya Sí me gana ya Está bien, vale Se lo merece Lo tiene muy bien montado también A ver, Brancaleco Mola La primera vez que juego Brancaleco Es esta season No lo había jugado ni una sola vez O sea, pensaba casi que estaba en el pozo Oye, me ha dado un top 2 Me sirve Su compo creo que es mejor en este meta Pero oye, Brancaleco Pues yo que sé Para defender ha servido O para atacar un poquito Está bien Con una buena partida Hay que decirlo, con una buena partida De Brancaleco No una partida normal Una buena partida de Brancaleco Tampoco un high roll desmesurado Pero una buena partida de Brancaleco Y le hemos conseguido sacar un top 2 Que oye, pues bueno Pues ahí está O sea, hemos competido Está, no hay mucho más Es que su play al final Tiene un montón de escudos Y tiene mucho más ataque que la mía No puede llegarle a sus cosas, creo Se puede hacerla mejor con Silva Pero también os digo Jugar a cerrar a un tío Que tiene 20 y pico vidas Rarete Vamos a jugar la última Intento de cerrar en 7k ¿Vale? Y si lo conseguimos Oye, mil puntitos esta noche Estaría de locos Bastante, bastante, bastante Bastante verde la noche El lento fue clave Pues parece que no Pero esas gemillas ahí Y también para despistar Porque los rivales Vieron en el lento Y decían Este va a ir a cochinos No, 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 no No, fuera de coñas Estaba bien haber transicionado A cochinos Pero no salió No salió El lento no tuvo ningún tipo de De opción, ¿no? Al final se quedó cortito Iba solo No salió Dracar Y no salió Charly No salió nada así Como para darle caña Let's go Less sky of the night con algo de eso se podría haber intentado, no lo sé no lo sé Renito para cerrar la noche bestia de dragones, javaspines, naves y piratas lo mejor para jugar aquí es posiblemente javaspines pero bueno, se puede jugar javaspines con otros héroes incluso si sale, dios un lentito dorado con reno eso sí que sería como súper épico, ¿no? vamos a ello, chicos, última partida de la noche como digo, oye, si conseguimos sacar una buena aquí, 7k y mañana ojalá otros mil puntos de subida yo que sé, ¿vale? pero noche de meter mil puntos se celebra obviamente, noche de meter mil puntos se celebra muchísimo dragoncito me ha gustado es que dragoncito está bien porque te acompaña en la curva y va cumpliendo, dragoncito dentro de los tierras uno que hay ahora mismo, a mí me gusta de hecho, que narices ese sería venirme un poquito arriba, ¿vale? pero bueno, comprarlo vamos a comprar ¡Y Cristian! volvemos a encontrarnos carri potter muchas, muchas gracias Cristian por esa suscripción se agradece corazón por ese Twitch Prime, tío muchas, muchas gracias por el apoyazo si por eso te lo compro pero el dragoncito no last game of the night este dólar no, es broma vamos a subir vamos a subir y ya está sin mucho lío, ¿vale? subimos, hacemos cosas de persona normal y seguimos a ti Cristian a ti, muchas, muchas gracias si no sale curva igual hacemos una 3 en 3 he dicho antes que el dragon me caía bien pero si no sale curva igual hay que hacer 3 en 3 no lo sé porque no sale curva me refiero que no salga hechizo guay para curvar o sea o economía para hacer la curvita para comprar dos, vaya tiene que comprar dos bien es que el dragon este te cumple muy bien de tiempo hay curva hay curva hay curva puedes comprar esta y otra cutino dorado y esto me da rabia de hecho pero bueno no vamos a entrarle el otro día hizo profeta dorado profeta el tier 2 esa es buena ficha para hacer dorada no si a poco que haya visto un poquito opciones profeta dorada no me da no me da a mi ningún tipo de no me parece para una mala play hostia lo que sigue estoy valorando es subir comprando esto a la vuelta uy me gusta esa play es subir comprando esto a la vuelta con el dragón no vamos mal podemos asumir daños y luego te refuerzas en el 3 3 fichitas y sigues tu camino al 4 pero bueno imagino que reforzar en el 3 no está peor que reforzar en el 2 así que entiendo ay que buena entrada de ese muy bien así casi el empate a un pelín nos hemos quedado pero bien 4 daños que se entienden sin ningún tipo de problema y como digo vamos a subir con hechizo incluso a pesar de esto joder es buena me cago en mi él ha subido joder la vida vale chicos a la vuelta subo comprando hechizo y una de las que hay no era mi play vale no era mi play pero ha tocado lo que ha tocado y ha tocado el pollito que era la ficha yo creo que hace que te quedes vale si puede ser que siempre se mantenga más de lo que se debe no lo sé veremos pero igualmente aquí es que te te garantiza la curva mira y él lleva un 8-8 y aún así vamos a decirlo hola buenas tardes que tal todo no va mal él va súper bien de fichitas pero bueno nosotros no hemos traído muy allá pero bueno suficiente vamos así pollo dorado a la vuelta subes siempre con el hechizo ya te lo garantizas y aquí la duda es que compras aquí la duda es que compras de esta tienda puedes poner este primero y comprar este no me parece mal también puedes comprar el town puedes comprar el 2-5 para ponerlo al lado del pollo cualquiera de las opciones me parece decentes pirata y colocamos así más o menos venga vamos a hacerlo así ahora coloco bien vamos a picar el piratillo algo así de colocación diría vale algo así yo diría creo que tiene algo de sentido algo vete a saber tampoco sé si mucho y repito esto es prácticamente una subida hacia arriba sin frenar aprovechando el tiempo que tenemos entre comillas una subida sin frenar 4 comprando ficha porque tenemos el oro jugado y luego 5 y 6 y hacer dorado lo primero que salga chulo es que no tengo opciones de triple con reno mola mucho hacer un triple y hacerlo dorado pero como no tengo opciones creo que tengo que poner el culo y subir como pueda ir con absolutamente todo hacia arriba que este tío me gane me castigaría mucho en principio no nos gana pero claro en principio y solo en principio vale 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 no nos gana no nos gana es super importante que no nos gane porque vamos a tener que sufrir los turnos venideros vamos a tener que sufrir en el futuro vale esta es subir comprando una bueno menos esta menos el dragón que quizás es la mejor ficha pero justo aquí no tiene mucho sentido pues las otras 3 tienen algún motivo para comprarse cutino renacer si podríamos meterle renacer al danso también podría piquear creo que es doble pirata creo que la mejor es doble pirata es doble pirata por si sale el triple pues mira salió y si no pues la vida doble pirata capitán rasgagruñido algo así capitán rasgagruñido por no sabernos el género si yo creo que es doble pirata y hacemos dorada alguna vale para meter tempo como un día se me arrepala el dedo seguimos chicos está bien y el demás el dragón a medida que subimos va generando más stats es una locura está descontrolado el dragón está totalmente desatado doble subida esa en principio ahora lo que viene o sea que si no perdieramos esta en que tier te has quedado te has quedado en el 3 a reforzar cabrón me va a ganar este si hubiera subido el 4 confiaría en no perder esta pero hoy no se queda en el 3 a reforzar y estando jugando sin HP pero nosotros también pues imagino que esto sea es lógico como si nosotros nos hubiésemos quedado un turnito más a reforzar pues al fin y al cabo se nace si no me pega mucho daño derecha nada pero da igual no se lo mato estoy pidiendo algo imposible 9 de 7 a 11 a 9 claro que te peguen 9 este turno porque el tío se había que reforzar no lo tenías contemplado te ibas a reforzar un turno este sigue en el 3 puedes subir al 4 este turno aunque sea tío la verdad que todo esto da empaque es que me queda 2 de vida a ver si subo y bueno 2 de vida a 17 hay que quedarse un turno chicos ya de antemano me disculpo pero hay que quedarse un turno no va a subir al 3 ni siquiera bueno el 4 el esbirro recibió agradecimientos y ofertas de eterna amistad por su ayuda sabéis lo que se viene a la vuelta casi seguro ¿no? sobre todo si me pegan si pues ya no voy a esperar más tengo el tiempo de hacer un triple es que se quedan en el 3 a reforzar contra mi tío no hay nadie en el 3 porque mi rival es el que se ha quedado en el 3 la gente está subiendo al 5 como es lógico yo no he podido subir al 5 porque el de antes ya se ha quedado en el 3 pero es que el de este turno ni él se ha quedado en el 3 o sea me dan siempre el tío que se queda en tier más bajo joder ah pues play dorada ya está no hay para mucho mal me hubiese encantado hacer una ficha de tier más alto dorada pero es que en dos turnos estoy muerto si quiero subirlo no voy a haceros esperar ¿vale? para tomar la decisión no está mal esta tienda para llevarnos 4 fichillas porque es una locura nada, piquero explorador y sigo roleando ay, este me tenía que recargar disculpad esta tienda sí que me la voy a llevar hay doble hay 8-8 hay esto esta tienda sí que me ha gustado piratas es lo que no hay pero bueno, no pido venga venga evidentemente ese pirata se queda toda la partida obviamente no voy a picar al 8-8 tengo dudas con el Rilak el Rilak quizás sí el Rilak quizás sí voy a dejarlo por ahora con este y bueno, obviamente confían que vayamos un poquito mejor ahora en que sirva de algo el tiempo que hemos intentado meter este turno no lo sé vale el Rilak de cierre sin más y a la vuelta seguimos evidentemente hemos hecho ya nuestra ficha dorada que es lo que hay da para luchar al menos pero es que van todos bueno, es que este tío ¿veis? este tío sí tiene excusa este tío sí que tiene excusa para estar jugando todo lo tiempo que puede y más este tío se está muriendo este tío tiene excusa joder es Gallywish se está muriendo y este tío entiendo que esté jugando en tier 4 con el culo apretado y a punto de morir pues cómo no lo voy a entender si está jugando a morir pero lo de la FK es personal como uno va a tocar contra ella se va a cagar estamos trayendo bien no, ella no no, pero sí que da para sí, sí que da yo contento y él contento así que todos contentos no lo voy a piquear es que sé que es una compo de mierda de piratas la que estoy haciendo pero la que ha tocado esto no lo voy a piquear ni tampoco el otro vaya hechizos es que no venga, ya puestos a meter dos mierdas de piratas todo basura venga y descubrir ahí está bien yo que sé recupera esa economía salió gratis mola mucho quiero congelar el hechizo y si quiero congelar el hechizo es porque esto es así vale chicos si quiero congelar el hechizo es porque esto es así bueno cuatro piratas para esto yo que sé yo que sé confío en meter uno o dos más y a ver qué pasa uno más al menos ¿no? más o menos tampoco tiene mucha historia esta colocación y evidentemente quiere salir ya de esta parte de aquí vale que ya está fuerísima no vas fuerte a pesar de que has hecho ya uno dorado no vas fuerte fuerte es que el dorado es rasga gruñido y lo que hay es lo que hay no hay área no hay más pegis que es lo que te podía salir porque estás en el 4 bueno te podía salir también algún triple pero bueno si hay mucho pedir pues hay lo que hay unos piratillas por ahí y a rezar para no ser topocha esta partida ese es un poquito el punto porque sin haber grideado vas muy flujito ok todo lo que sea que me pegue solo con el grande que tiene yo soy una persona feliz bueno pudo ser peor incluso lo malo es que te baja de 15 pudiste haber matado también al menos el de la izquierda pero bueno total o sea tu partida es malísima 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 no me gusta piratillo vamos a llevarnos esto claramente si quiero voy a meter más lo que sí voy a comprar es esto antes muy muy normalita las tiendas sí que voy a picar esto contra dragones y quizá cerrar con el town o alguna mierda sí sí vamos a piquear doble patata venga why not total para cerrar con eso más que nada por doble tampoco es que la quiera demasiado pero más que nada por doble yo que sé seguramente me la carga la vuelta de hecho pero yo que sé por si sale el triple pues igual te la quedas no es fatal vas totalmente desamparado de hecho me hace ilusión esto o sea los alfazaques estos me gustan en plan rollo que considero que me dan solidez a la compo y si me gustan los alfazaques es porque seguramente tengo un problema con el resto de cosas de mi compo si me gustan los bichillos esos pero me parecen muy buenos en lo que estamos haciendo sabéis es un problema es un problema pero es una realidad ya que los bichillos han ayudado detenerle un poco y que por algún motivo pues vamos a sacar un empate que se ve bien no sé no hay mucho más que decir mira top 6 y cada turno que aguantemos pues se celebra estoy por subir a por armadura tengo 3 hechizos por turno yo que sé y M de Marte muchísimas gracias por la suscripción tío se agradece muchísimo 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 el apoyo voy a subir a por armadura tengo un montón de hechizos por ahí yo que sé no me escondo he subido por armadura full cada a ver si salgo top 4 esto está decente mira y lo del triple el ganso se acabó yo no sé cuánto tiempo lleva esperando ya esto pero esto se acabó voy a piquear esto cuánto va no va tan fuerte sí sí que lo voy a piquear igual le llegamos a ver tampoco te vengas abajo como salga armadura vendo 3 para comprar la armadura tampoco te vengas abajo pero como salga armadura vendo 3 para comprar la armadura ya lo aviso congelo os juro que vendía 3 para comprar la armadura que no es ironía vale veamos vale chicos a ver qué tal muchas gracias de verdad MD Marte por esos 18 meses se agradece muchísimo el apoyo pero muchísimo tío muchas gracias no sé qué deciros que celebraría mucho una armadura igual no es congelable porque la armadura no lo sé me duele estar a 14 y no a 16 me duele muchísimo he cerrado con todo lo que tengo que es muy poco que es extremadamente poco no lloren por mí ya estoy muerto sí sí y es que top 6 aquí es medio celebrable esto es una compo de auxilio de hacer pay dorada porque te estás moviendo y te sale a la tienda pay lo que venga bienvenido sea pero top 6 aquí ya me parece a mí algo curioso curioso este tío lleva 3 turnos en el 6 3 turnos en tier 6 Dios la que me va a meter 3 turnos en tier 6 igual era vender todas las fichas a ver si encontrabas armadura y salvabas un turno es que no he podido quitar ni eso todavía mitigamos la pérdida de puntos y ya está salvable y después del hechizo ahí cuidado muy salvable diría no está mal eso eso está fatal Dios el hechizo increíble y los trades suficientemente bien vale el hechizo increíble obviamente el hechizo fue la mejor fichada que podía ir obviamente eso de locos y luego pues los trades suficientes necesito armadura sigo necesitando armadura sigo necesitando armadura pero vamos muchísimo no he salido del punto de necesitar armadura todo lo que hago es piquear por armadura voy a piquear esto de hecho para adentro hombre esto está muy bien no siendo armadura vale pero está muy bien joder macho joder 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 podemos salvar un top 4 ahora mismo me creo que podemos salvar un top 4 esto va por descontado ya para allá que barbaridad podemos salvar un top 4 otra vez chicos me lo creo me lo creo me lo creo me lo creo me lo empiezo a creer ahora top 1 si bueno top 1 hay unos pasos pero oye ojalá ojalá que si el área está muy bien pero yo no puedo quitar las tres fichas ya y es turno 47 me he quedado xilipaz y tres oros la verdad es que son tres oros que tampoco está mal viene a entrar mi tres cam y ya está este tipo de mierdas es lo que necesito why not bueno si igual le ganamos seguimos por encima de 15 ya veréis a ver igual no este tío justo tiene pinta que es el que mejor va en el lobby justo a este igual no pero yo que sé igual a otros si le llegamos y el papayo para despistar el papayo para despistar confiad en el papayo para despistar vale el papayo ahí para despistar es una play esta play me la enseñaron a mí cuando hice el viaje a Corea vale es la mítica play del papayo for despiste aquí al lado de para proteger del tanto todo eso vale a ver que se muera alguien y que me lo den ese es el siguiente paso vale para salvar una partida mala pues necesitan muchos milagros vale aquí es que se muera alguien y me lo den ese sería como el siguiente paso en nuestra aventura o haríamos así papayaki para despistar totalmente para despistar si si creo que con esto es muy probable que yendo a Highspiners llegue a escudo divino y ya que sé no es muy relevante meter un mazo no me imagino bueno pues salvamos muebles no hay mucho más que decir vale salvamos porque tenemos armadura obviamente si no pues iba a ser complicado llevar el del medio quizá podríamos salvar letal igualmente letal digo no hablo de ganar de ganar creo que pues pues nunca nunca nada era muy complicado salvar letal si no solo que no sea comer 15 aquí iba a ser iba a ser difícil iba a ser muy difícil no comer 15 aquí la verdad no muere ni primo ni mi padre ni nadie me cago esta está jugando en tier 4 ya ya me sé yo por donde vas sea lo que juega vale o sea sea lo que juega y creo que puedo contrarla sea lo que está jugando hay que salvar este turno este turno es si le ganamos somos estos 4 si no pues pozo ya está no hay más historia teniendo pegue es mejor esto mejor esto más uno más uno es mejor esto teniendo pegue imagino tengo claro o medio claro como conterearla vale pasa que tiene que salir va dragones todo lo que sea scam o sea scam no está mal pero incluso invocaciones hay que ser estorbones frente a ella hay que estorbar muchísimo los escudos obviamente están increíbles escudo como fichas torbona es muy bueno es que no me ataques es que este tío va con culo esto 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 es buenísimo esto está muy bien esto es pique esto es tier ese entonces con esto igual si quieres juego esto fuera de coñas es tier ese y cierro ya está tomad por culo y cierro con el escudo para tener la vuelta porque voy a ganar xd vale vamos a pensar un poquito taunta veneno no tiene sentido nada taunta veneno no quieren más taunta aunque se jodan taunta por aquí los taunta los repetimos no queremos más taunta si hay un plan que es ser estorbones frente a él o sea creo que va a dar para luchar creo igual me equivoco pero él va con muchos ataques creo que le van a faltar culos no como pareciera que teníamos otros antes y creo que podemos llegar a esto esperad es muy importante la colocación va a ser así tampoco hay mucho más que colocar lo estoy valorando si puedo hacer algo mejor pero más sobrevivir aquí es top 4 es clave dios si que tiene culo la tare no está mal eso es el segundo mejor segunda mejor opción y tenemos un veneno por ahí que va a tener que ser certero así que no queremos que las cosas vayan bien y snipear aquí también sería interesante que los ataques no se repartan sería bueno es decir que se repitiesen fijaos lo importante que están siendo estos bichos no sé si lo estáis viendo pero estos bichos están siendo lo bastante importantes vale el veneno no lo callamos pero aún así creo que podemos llegar igual no ahí si podíamos si podíamos llegar ahí hemos tenido un 50 al final bueno está currada está currada de cojones turno 13 te vas a morir top 6 pero se va a morir el gato contigo verdad que el gato está sufriendo venga está bien sumamos venga menos 9 me sirve me está bien vale o sea no me voy a quejar una pena porque creo que hemos tenido opciones reales de llegarle vale pero bueno también creo que íbamos descolgadísimos y que gracias por el top 4 top 5 top 6 y mañana intentamos los 7k vale está bien subimos prácticamente 900 puntos que es una barbaridad para subir cada noche ojalá subir 900 puntos seríamos los mejores del mundo si hubiésemos 900 puntos cada noche pero bueno vale os dejo a ridecilla y ¡Gracias!